Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Escobuleros, ¿sabéis que tenemos una cita pronto? Desde luego. Y para ello, nos vamos de viaje. Nos vamos hasta Linares. Nada más ni nada menos que para hablar de tesoros ibéricos. ¿Y dónde? Pues que mejor que en el Museo Arqueológico de Castum. El miércoles 5 de diciembre, el equipo de la Escóbula de la Brújula viene a Linares para hablar de los tesoros ibéricos. Acompáñanos. Te esperamos en el Museo Arqueológico de Castum en Linares a partir de las 7 y media de la tarde, con el patrocinio de Diputación de Jaén. Hola, soy Nacho y os escucho desde Haifa, en Israel. Me encanta la historia de la arqueología y me gustaría que volviérais a llevar a la Escóbula de la Brújula a mi tocayo Nacho Ares, que acabo de publicar un libro, Desenrollando Momias, en el que habla de un montón de arqueólogos de la edad de oro de la arqueología de los siglos XIX y XX. Muchas gracias. Shalom. No sé yo qué decir de esta nota. Por alusiones, Nacho Ares, tienes un fan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un fan israelí. Sí. Un fan. Pero vamos, es quizá uno de los lugares más emblemáticos donde este tipo de personajes tiene su asentamiento. ¿Conociste a Nacho en tu viaje a Haifa? Sí. Compartí con él la habitación. Estuvimos ahí una semana juntos y estuvimos visitando diferentes lugares de Israel. Si quieres mandarle un saludo, es el momento. Hola, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. Aquí está. Encantado de estar en la Escóbula de la Brújula. La Escóbula de la Brújula Podium Podcast Yo juro y perjuro que este mensaje se recibió en el 652-296-996, 652-296-996, el número de WhatsApp de la Escóbula, y que de repente, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues las peticiones se hacen en realidad, claro. Se hacen, hombre. Es que Nacho es muy gamberrete. Es un aspecto que mucha gente no conoce, pero tiene un sentido del humor increíble. Lo ha demostrado ahora, lo ha demostrado muchísimas veces. Lo demostramos cada semana en el cronovisor, por cierto. En serie de historia hay que hacerlo también publicidad. Sí, sí, sí. Espejo. Oye, Nacho, cuando tú te encontrabas con él en la habitación, ¿qué os contabais? Pues la conversación era difícil, porque cuando yo hablaba, él hablaba también, al mismo tiempo. Entonces, la comunicación fue un poco complicada, pero bueno, al final yo creo que surgió el amor, iba a decir. Sí, se llama Efecto Espejo. Os unisteis, ¿no? Os unimos en carne y espíritu. Amor propio, totalmente. Carmen Fernández, ¿cómo estás? Muy bien. Un poco asustada. ¿Por qué? Porque no se entiende que va todo esto del Nacho 1 y Nacho 2, pero bueno. Bueno, tenemos tiempo para desarrollarlo, sí. Bueno, de todas maneras, hoy no podía ser de otra manera, ya que la semana pasada os habíamos envuelto en vendas a unos cuantos. Sí, sí, tengo la piel. Y hoy, precisamente, tenemos aquí a Nacho por aquello del libro Desenrollando Momias. Oye, quítate las vendas del codo todavía. Tengo la piel, tengo el cutis perfecto. Quiero decir, os aconsejo escobuleros una semanita enrollado en vendas y te quedas como nuevo. Y ahora dime que llevas dodotis. Ah, tengo una observación sobre eso para Juan Ignacio, porque decíais que qué pasaba si un millennial rejuvenece. Pues hay algo peor que ser millennial, que ser de la generación Z, que es la siguiente, que tiene nombre ya. Que ya les miramos con asco, ¿sabes? Que es como estos chicos. Ya no es que sean de la LOXE, es que son de la LOMCE. Los mirad como... nada, que lo sepáis. Carlos Higueras en los mandos técnicos, Jesús Blanquiño en la producción, un servidor Fran y Zuzquiza. Y creo que ahora toca presentar al invitado. Nacho de Jaifa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí en la escópula de la brújula. Eres muy fan de Nacho Ares, me han contado. Bueno, sueño con él. Sueño con él. Es un amor perpetuo, un amor incondicional. Iba a decir más que platónico, porque lo puedo tocar, lo puedo sentir, lo puedo vivir. ¿Cómo fue tu primer encuentro con Nacho Ares? Pues mira, fue el 27 de agosto del 70. Los dos nacimos al mismo tiempo, de la misma madre, de una serie de circunstancias un tanto extrañas. Pero al final los dos conseguimos salir adelante, sí. ¿Sabes que Nacho tiene nuevo libro? Efectivamente, me lo comentó, me lo comentó. Pues de ahí el hecho de que mandara ese WhatsApp. Porque fíjate, Nacho no tiene WhatsApp, pero Nacho sí que tiene WhatsApp. Nacho... ¿Cómo? Nacho 1 no tiene WhatsApp, pero Nacho 2 sí que tiene WhatsApp. Vale. ¿Y cuál es tu opinión del libro como lector externo? Digamos, crítica independiente al autor. ¿Cuál es tu opinión de este libro, Desenrollando Momias, enfocado a muchos arqueólogos, investigadores, especialmente en el siglo XIX y XX? Bueno, ¿qué voy a decir del trabajo de mi doble? Es extraordinario. Yo no lo hubiera hecho mejor. Ya. Desde luego que no. Si te parece, cambiamos de música y te despedimos y ya que venga Nacho Ares, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Cuando la aventura y la cultura se hacen podcast. La escóbula de la brújula, en Podium Podcast. Juan Ignacio, por favor, haz los honores y cuéntanos quién y por qué es el creador de esta música que escuchamos. Bueno, hace mucho tiempo, un día que estaba con Nacho, en una de estas movidas que hemos tenido, nuestras salidas y nuestras cosas, él me contó una vieja historia de una tarántula que se había encontrado en el lavabo de su casa, en el Cairo, y después también me encontró que había un señor en Madrid, Rafael Pérez Arroyo, que buscando entre los viejos dibujos de los jeroglíficos, en las tumbas y en todos estos sitios, había tratado de reproducir los instrumentos que supuestamente sonaban así en Egipto. Y también me contó el propio ya Rafael Pérez Arroyo que él se había basado para las letras en algunos textos del Libro de los Muertos y de alguna manera en cómo él suponía que todo aquello había sonado en aquel momento porque había una teoría sobre el tema que era de los arpistas ciegos. Los arpistas ciegos que eran capaces de cantar todo este tipo de canciones para ponerle al faraón en contacto con sus dioses. Creo que no me equivoco en lo que estoy diciendo. Bueno, entonces decidió llamar a su disco la música del Antiguo Egipto, que sonaba así, que no sonaba así. No lo sabemos, pero desde luego es el que más se ha acercado y el que más ha atrevido. Eso es que está claro. Lo que sí podemos afirmar desde luego es que si se han producido reconstrucciones musicales como esta es evidentemente por la labor de muchos investigadores que han dedicado su trabajo, su vida, su etapa profesional a descubrir todo lo que se desconocía. Se siguió la línea copta en este sentido para el tema de los cantos. O sea, más o menos nos imaginamos que los coptos fueron de alguna manera los herederos de los antiguos cantos de los sacerdotes egipcios. Entonces Rafael Pérez Arroyo tiró de ahí. Que se equivocó o no, que nos importa. Realmente más o menos debieron sonar así. Y a ver quién lo demuestra. Yo estoy convencido de que, como dice Juan Ignacio, quizá lo que suena ahora no es exactamente lo mismo que sonaba en el antiguo Egipto, pero si un antiguo egipcio escuchara esto no le iba a sonar tan extraño. Porque lo que hizo Rafa era, como decía Juan Ignacio, recrear los instrumentos que algunos de ellos han llegado hasta nosotros. Lo hizo de una manera extraordinaria, trabajando muchos años en el Museo del Cairo, con las piezas que había en exposición y otras en los almacenes. Y luego un estudio de los textos jerolíficos, que tienen cierta rima, tienen cierto ritmo, ciertas pausas. Esa musicalidad, ¿no? Efectivamente. Y luego la posición de las figuras en escenas de baile, de canto, que parecían mostrar un poco el propio ritmo de esos movimientos escénicos. Pues un poco, quizá, visto desde fuera puede resultar un poco extraño. Y dijo, ¿cómo se puede sacar el ritmo de una canción por la posición de las figuras o los movimientos que hacen en los relieves o las pinturas? Pero bueno, él lo consiguió y yo creo que así está premiada por infinidad de certámenes internacionales. Es la mejor recreación que se ha hecho de música egipcia antigua hasta nuestros días. ¿Tú crees Jesús que si le pregunto... Bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿Qué crees Jesús que diría Nacho Ares si le pregunto si Egipto es la meca de la arqueología? Pues hombre, eso es como tocar el palo del gusto a un pastelero. Estamos hablando de uno de los mejores egiptólogos que tenemos en este país. Por lo tanto, Egipto es su punto de referencia, su punto de encuentro y donde todo converge. Por lo tanto, Egipto y Nacho son como un binomio parecido al de Nacho I o Nacho II, donde pasa largas temporadas en Egipto, donde conoce perfectamente todo lo habido y por haber, la parte ortodosa y heterodosa, los grandes misterios y que muchos de sus libros van encaminados ahí. Y no solo me refiero a los libros de ensayo, sino también a sus novelas, porque no hay que olvidar su faceta de novelista, de gran novelista. Así que, ¿qué te puede decir Nacho Ares de Egipto? Pues me imagino que todo, porque si Nacho Ares es lo que es actualmente, y creo no equivocarme Nacho, es gracias en gran parte a Egipto. Desde luego. Yo no estaría sentado aquí, compartiendo esta mesa tan agradable con todos vosotros, si no hubiera leído, si no hubiera caído en mis manos, cuando tenía 13-14 años, es el libro de Dioses, tumbas y sabios, de Ceo Beceram. En donde me enamoré del mundo faraónico, la arqueología, sobre todo la historia de los arqueólogos, esas vivencias que tuvieron en primera persona, es un libro fascinante, y la propia vida también de Ceo Beceram, otro gran olvidado es quizá para otro programa, una persona que estuvo vinculada con el nazismo, que hacía discursos para los políticos nazis, hasta que luego se dio cuenta de la barbaridad que había detrás, estuvo en prisión, por parte de los aliados, en esa prisión es donde él leyó los libros de historia de la arqueología, y se enamoró de esa arqueología, y escribió su propia historia de la arqueología, en Dioses, tumbas y sabios, en la década de 1940, y fue uno de los fundadores en Alemania de la revista Stern, que es una de las más conocidas ahora, y se fue a Estados Unidos, y allí luchó contra el nazismo, y siguió escribiendo grandes libros de historia de la arqueología, Dioses, tumbas y sabios, es el más conocido, pero hay muchos otros, hay tres o cuatro, que son referentes para conocer el nuestro pasado. De hecho, ni se llamaba Zeran. No, era Kurt Marek. Por eso digo. Hay que cambiarse, pero sí es cierto, esto que estás comentando Nacho, y yo siento que en muchos institutos, ya en lo que podría ser la ESO o en bachillerato, pues es uno de los libros, yo creo, clave que deberían leer. Igual, se habla, yo que sé, de 20.000 leguas del viaje submarino, de las novelas de Verne, etcétera, etcétera. Este libro, Dioses, tumbas y sabios, o sea, yo lo pondría en los colegios, en los institutos de lectura, casi casi obligatoria, para, primero, beber lo que es la aventura y después empaparte de la historia bien contada, de la historia que a cualquiera de nosotros, o sea, igual que nos ha entusiasmado el ver las películas de Indiana Jones, etcétera, etcétera, tú lees ese libro y te acabas enamorando de la arqueología y de la historia. Sobre todo porque es como el fulminante de la pólvora. Yo cuando leí Dioses, tumbas y sabios, es cuando prácticamente caminé mis pasos hacia donde hoy estoy. Es una especie de fulminante que en aquel momento, luego ha habido muchos estudios después y muchas cosas, incluso se ha demostrado que algunas de las cosas que escribió Cera no eran correctas del todo. Pero sí que es cierto que el nivel de aventuras que plantean Dioses, tumbas y sabios, ha sido capaz de generar muchísimas vocaciones, muchísimas vocaciones para luego ir indagando más, ir encontrando más un poco los enigmas de ese pasado tan importante que tenemos ahí. Fíjate, yo esto lo he contado mil veces, cuando me preguntan cómo me inicié yo en la escritología, siempre digo lo mismo, es la misma anécdota. Yo conservo esa edición que lo compré en Valladolid, en la antigua librería Miñón, que estaba en Fuente Dorada, Jesús seguro que la conoce porque estudió allí también. Y me valió 500 pesetas la edición de Destino, que se sigue reeditando. Yo conservo la que compré en el año 83-84. Y como digo, esta anécdota la he contado muchas veces. Y una de las cosas que más ilusión me ha hecho a lo largo de mi carrera es que no me ha pasado una vez, sino ha sido varias. Cuando en alguna conferencia o en alguna presentación de un libro mío, se presenta una madre con el niño para que le firme dioses tumbas y sabios. Porque lo ha escuchado en la radio hablando del libro y se lo ha comprado al niño. Eso me da igual que compre mi libro o que no, pero que compre el de Ceram me parece algo maravilloso y magistral. Hay que seguir, ¿no? Hay que seguir que esa existencia vital del libro y el futuro de nuevos... Es una iniciación. Totalmente iniciación. Nacho, porque es que prácticamente es el primer libro que se hace sobre arqueología noveleada no científica en el mundo. Y contada en forma de historia, en constante forma de novela, es capaz de enganchar mucho más que los meros datos técnicos y tal. A nadie le importa lo que es una cata, si tiene tres metros, si tienes cuatro, si encuentras en este nivel, si no encuentras este nivel. Pero la aventura, por ejemplo, de un Howard Carter o de gente así, eso sí que es capaz de generar vocaciones. ¿Y cómo sucedió conmigo? Y aquí estamos hoy, en la escóbula de la brújula, con Nacho Ares, con Nacho de Haifa se ha ido ya. Pero sí que, evidentemente, hoy no hemos venido a hablar tanto que también de arqueología, sino de historias, de vidas, de relatos. Como tú has dicho, aquí estoy yo, he tenido esta iniciación, esta es mi historia. Y, de hecho, en Desenrollando Momias también, evidentemente, entras en estas historias de grandes personajes del mundillo. Si te tengo que preguntar, por ir enfocando ya la charla, por un arqueólogo que haya trabajado en Egipto con el que te quedes, de este hay que hablar, ¿quién me respondes? Pues, sin lugar a dudas, Howard Carter. Y ahora te pregunto, ¿por qué? Es el descubridor de la tumba de Tutankamón, en noviembre del año 1922, y para mí es un referente de tesón, de trabajo, de hombre hecho a sí mismo, sin tener estudios académicos vinculados a la arqueología. Él llegó con 17 años, en 1891, a Beni Hassan, al Egipto Medio, a pintar unas acuarelas para una misión inglesa, y se enamoró del país, se quedó, aprendió a excavar, aprendió con los mejores maestros, y se convirtió en el número uno. Y lo decía absolutamente todo el mundo. Si no hubiera sido por Carter, muchos de los objetos de la tumba de Tutankamón se hubieran perdido. Él fue pionero en muchas técnicas de identificación de objetos, para hacer las fichas, el registro fotográfico, etc. Todo era el pionero, y aparte que era un extraordinario dibujante. Ves los dibujos que hacía, mano alzada, en las cartulinas de las piezas que iban apareciendo, y se te saltan las lágrimas de lo bonito que son y de lo reales, que son esos objetos delante de tus narices, prácticamente. De todas maneras, si Howard Carter no hubiese descubierto esa tumba... Me acaban de llamar, al móvil, colgado, y sale la foto de Howard Carter. Fondo de pantalla. Imagen de cabecera. Has empocado y pasa eso. Hombre, hay gente que encima de la cama, bueno, pues tiene lo que es un crucifijo. Yo también lo tengo, ¿eh? A Howard Carter, sí. ¿Te imaginas ya? No, pero en el salón tengo la misma foto que tengo en el móvil, la tengo de un metro y pico de alto, por tal. Solo falta que hubieras cogido la llamada y fuera, Howard Carter. Eso ya sería ni con huija, ¿no? Se nos caen los pantalones. Pero te lo aseguro que sí. De todas maneras, a ver, si Howard Carter no hubiese hallado, porque él estuvo, él tenía en su mente, él buscaba, él sabía que tenía que haber en una zona determinada una tumba, él buscó en diferentes lugares hasta dar con el punto. Pero si Howard Carter no hubiese descubierto la tumba de Tutankamón y que, además, esta tumba no hubiese estado inviolada, hoy en día hablaríamos de él de la misma manera. No, y seguramente yo no estaría aquí. O sea, eso ya te lo garantizo. Bueno, él sucedió lo que sucedió, es por circunstancias del azar. Yo creo que él sí que sabía dónde estaba la tumba y esperó a esa última campaña para poder dar con ella. Pero desde luego que él tampoco había protagonizado grandes descubrimientos a lo largo de su historia. Sí que tiene uno muy interesante y que ha pasado totalmente desapercibido y que fue la inspiración que tuvo para mi primera novela. Es que tras Tutankamón todo desaparece, claro. Entonces, claro, es muy difícil. El propio Leonard Bulley, que es otro de los personajes de Desenrollando Momias, pues el pobre tuvo la mala suerte de descubrir las tumbas reales de Ur el mismo año en el que aparece la tumba de Tutankamón. Y todos los tesoros aureos que había en estas tumbas, pues sí, los vemos ahora en el Museo Británico, el Carnero Rampante, tal y cual. Pero la gente no lo relaciona con un gran hallazgo de la historia de la arqueología. Y Carter, como digo, pues no había hecho prácticamente nada más hasta realizar el hallazgo de la tumba de Tutankamón. En 1902, cuando trabajaba para Theodore Davis, un abogado americano, él descubre frente a la tumba de Tutomosis IV una lasca de piedra que ahora está en los almacenes, absolutamente perdida. Bueno, perdida no, está localizada, pero no tiene apenas ahí interés para los investigadores. Y que es una suerte de mapa del tesoro, una descripción de la ubicación de tumbas en el Valle de los Reyes, en la necrópolis real de Egipto, en Luxor, y que es uno de los grandes enigmas de la arqueología. Pero más allá de ese hallazgo que a mí me sirvió de inspiración para la primera novela, como decía antes, La tumba perdida, poco más podríamos decir del bueno de Carter. Bueno, intentó buscar, pero ya posteriormente, en la última etapa de su vida, la tumba de Alejandro Varno, y así salió, sin descubrirla y sin ir ni siquiera a esa expedición. Él decía que la conocía al rey Farouk, en una visita privada que le hizo al Valle de los Reyes, dijo que él conocía dónde estaba la tumba de Alejandro Magno, pero yo creo que es más hay una fanfarronada que otra cosa, no creo que lo supiera. No creo, no creo. Bueno, pero uno de los méritos que le podemos atribuir a Howard Carter, aparte del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922, es que gracias a él, cuando muere en el año 1939, se termina definitivamente la maldición de los faraones. Es decir, que nunca hubo tal maldición, y él es el ejemplo clásico de aquello todo, fue un bulo o una leyenda o una historia sacada a nivel periodístico. Sí, fíjate, hay un detalle curioso, y es que entre los miembros del equipo, es cierto que en los primeros meses, años, no es que murieran miembros del equipo, pero sí gente que había visitado la tumba, ¿no? Y en extrañas circunstancias, pues habían fallecido. Lorcan Narbon fallece en 1923, Carter, como decías, fallece en 1939, y en 1963 muere Alan Gardiner, que era el filólogo que estuvo trabajando con los textos en la tumba, que estuvo unos poquitos meses al principio de la excavación en el año 22-23. Bueno, pues aún así, fíjate que habían pasado 40 años, yo he leído textos que dicen, bueno, que Gardiner murió por la maldición de los faraones de Tancamón en el año 63, una maldición lenta. Vaya maldición, una maldición indeferida, que se diría ahora, ¿no? Lo que se planteaba, y todos lo sabéis y nuestros oyentes me imaginan también, que durante esos 10 años, desde el 22 hasta el 32, murieron gran parte de todas las personas que estuvieron involucradas, no solo dentro de la tumba, sino también relacionadas con la momia, porque hubo, por ejemplo, el que hizo de Forense, que analizó la momia, que se la llevaron a Inglaterra, también le pasó, también falleció durante estos años, ¿no? Pero si es que la mayoría de ellos eran personas muy mayores, y en una época en la que había multitud de enfermedades por todos los sitios, todavía no se había desarrollado la penicilina, quién sabe qué es lo que pasó. Atribuirlo a una maldición en aquella época donde la gente se moría a millares, o sea, es que es muy difícil demostrar eso. Bueno, pero sí es verdad que dentro de esos incidentes extraños que surgieron alrededor de la apertura, que no le de descubrimiento, la apertura se hace en febrero de 1923, y es verdad que creo que es en marzo, ¿no? Cuando mueren los carrabón, pero cuando él muere en el Hotel Savoy, en el Cairo, sí que pasan cosas raras. Sí, es cierto, y eso es algo que está constatado por la historia, que hubo un apagón de luz en el Cairo, que conociendo la ciudad del Cairo y habiendo estado normal, no es muy extraño, pero lo más insólito de todo es, no tanto relacionado con la maldición, sino con ese apego que tienen algunos animales a sus dueños, esos vínculos tan insólitos, Susie, la perra de Carnarvon, aulló y falleció en el mismo momento en que él murió, pero ella estaba en el castillo de Heichler, en Reino Unido, en Inglaterra, ¿no? Y esto es algo que te cuenta hoy el bisnieto, tataranieto de Lord Carnarvon, George, te lo cuenta, y que es algo absolutamente real, que ha estado siempre ahí, no es una leyenda urbana, él luego te dice, bueno, pues esto no fue así, esto no fue así, pero lo de la perra, eso lo tienen marcado como algo realmente real y que no es el único caso, ha pasado mil veces en otras ocasiones. Murió asesinado Abraham Lincoln, se sabe que unas horas antes el perro de Abraham Lincoln estaba como dando vueltas como loco en la Casa Blanca porque algo presentía de que iba a ocurrir con su dueño, y efectivamente pues al poco tiempo se supo el asesinado. A ver si había que sacarlo a hacer sus cosas, estaba pasando algo. Era un comportamiento bastante anormal del perro, ¿no? Si estamos en historias de perros con, digamos, con actitudes premonitorias, yo sí que os puedo contar una historia que es la mía personal. ¿Tuya? Sí. Ojo, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, pues muy sencillo. Cuando nosotros alguna vez habíamos dejado el perro con mi suegra, que ya falleció en su casa, y nos habíamos marchado de vacaciones, por ejemplo, a la playa, en el momento que nosotros salíamos de la playa, el perro se había puesto en la puerta y nos había estado esperando hasta que llegamos. De alguna manera él sabía que nosotros ya veníamos. Ya, ya, ya. ¿Quién sabe qué saben los perros de todas estas cosas y tal? Acordaros la historia del perro Paco, o sea, ¿qué habría tanto que hablar? Bueno, verá, el perro de Enrique Jardy Poncela, que es el que estaba muy unido, se llamaba Bobby, justo muere Jardy Poncela, el perro entra en una depresión tremenda, pasa de comer y de beber, y a los 15 días muere el perro. O sea, estaba tan vinculado. O sea, hay unas conexiones a él que no conocemos muy bien, es el instinto animal, del que tendríamos que aprender muchísimas cosas y por qué detectan antes que otros. Pero fíjate, sí que hubo, creo, recordar, y Nacho, quiero que lo corrobores, o decir, si no es así, o sea, que desmentir esta historia, esta leyenda, que es cuando, digamos, se empieza a hablar, o se supone cuando se empieza a hablar de una supuesta maldición entre los felats, entre los trabajadores que estaban allí, es cuando, de repente, una mañana, se encuentran un canario que tenían ahí muerto. ¿Esa historia es cierta? Siempre se ha contado. O sea, el cárter no lo cuenta directamente, pero sí la gente que había alrededor, que un canario que llamaban el pájaro de oro, era uno de los animales que tenía cárter, porque a cárter le encantaban los animales, tenía gacelas, tenía caballos, tenía el canarito este, y un día apareció una cobra, que tampoco es algo insólito, y se subió un poco a la jaula y se lo comió, ¿no? Y lo tomaron como un símbolo de mal agüero. ¿Por qué? Porque la cobra era el símbolo del faraón. Y entonces, pues claro, estar ahí en ese momento, con la tumba de Tutankamón, o buscándola, porque no se sabe realmente si fue antes o después del hallazgo cuando sucedió esta historia, pues siempre se ha vinculado un poco a lo que decías ahora, David, a la historia de la maldición. Hablando de grandes enigmas, grandes misterios, grandes leyendas y grandes bulos, podría decir también, una de las historias que se ha contado sobre ello, hay que hablar de la piedra roseta, si hablamos de arqueología, si hablamos de Egipto, y hay que hablar de su descubridor, lo diré, que es Champollion. ¿Tiene historia curiosa detrás? O como Howard Carter, que lo has contado muy rápido, de repente has dicho, ya no hay mucho más que contar. ¿Tiene vida interesante Champollion? La vida de Champollion es fascinante. Fascinante. Imagínate un crío de 10 años que va a la exposición, a la casa de Fourier, que es un profesor suyo en el liceo, porque ya Jean-François tenía fama de niño así un poco avezado y tal, y con ingenio, con inquietudes, y le empieza a mostrar parte de las piezas que tenía en su colección de arte clásico, arte egipcio y tal. Y, bueno, pues aquí una cabeza de César, aquí un busto de no sé quién, y empieza a ver los relieves egipcios y aparecen los jerolíficos, los símbolos de los patitos y tal. Y dice Jean-François, ¿y esto qué es? Dice, no, es escritura jerolífica, contesta a Messi y Fourier. Y dice, ¿se puede leer? Y Fourier dice, no, no sabemos cómo se lee. Dice, yo lo leeré, dice la leyenda, que contestó Champollion. Cuando sea mayor, yo lo leeré. Y desde luego que se puso con ello, y casi dos décadas después, lo que hace es descifrar la escritura jerolífica a partir de la piedra de Rosetta. Pero hasta llegar a este momento, fue una carrera muy dura, incluso para él, que era un absoluto genio, que con 13-14 años ya sabía arameo, griego, latín, árabe... Bueno, o sea, nos daba una vuelta a todos los que hay aquí. Bueno, pero hay que citar su antecedente, porque es que parece ser que la arqueología empezó como disciplina o la lectura de los jerolíficos en la época en que nos estábamos hablando, que es el siglo XVIII o XIX y tal, pero no olvidéis que Atanasius Kirchner también intentó, de alguna manera, descifrar los jerolíficos, lo que pasa es que... Con muy poco éxito. Con muy poco éxito. Sí, sí, es verdad. Las traducciones de Atanasius Kirchner son de partirse el eje de la risa. De las formas a Champollion también hay que, claro, hay que enmarcarle en una época histórica interesantísima para la historia de Europa, pero también para la historia de Egipto, porque estamos hablando de la época de Napoleón, cuando Napoleón precisamente hace esa campaña a finales del siglo XVIII a Egipto, donde Champollion es uno de los que va allí y que tiene la oportunidad, se le abre un poco todo un universo para poder explorar ese mundo que por entonces era mucho más exótico que es ahora, y mira que ya lo es, ¿no? Sí. Yo digo que la parte de Napoleón ahí es fundamental a pesar de que se equivocaran aquella frase, ¿no? De cuarenta, ¿cuánto decía? Cuarenta siglos os contemplan. Desde lo alto de estas pirámides cuarenta siglos os contemplan. Sí, se quedó cortito, pero Champollion sin Napoleón y sin esas campañas, pues tampoco hubiéramos hablado de él ahora mismo. No, fíjate que la campaña de Napoleón de 1798 a Egipto, que fue una de las mayores derrotas de Napoleón, al final nadie habla de la derrota, habla de la victoria cultural humanística que ello supuso. O sea, se dio la vuelta a la tortilla de una manera increíble, que acompañaran tantos sabios a las tropas, que las tropas a medida que iban avanzando hacia el sur, los sabios fueran dibujando, copiando, entrevistando, pero no solamente de arqueología, de relieves, de papiros que iban encontrando, de monumentos, de estatuas, había referencias a la fauna, a la botánica, a la geografía, hacían con globitos, mapas y dibujos aéreos, con las técnicas de la época de Egipto, pues todo eso se recopiló en el primer tercio del siglo XIX en la descripción de Egipto, la descripción del Egipto con casi 30 volúmenes, que era el primer conocimiento moderno para aquella época de lo que era Egipto, más allá de los autores clásicos y de la Biblia, que eran las dos únicas fuentes principales que habían existido hasta ese momento. Y ahí nace la egiptomanía. Precisamente gracias a qué? A que Napoleón contó con la ayuda de los mamelucos en contra del Imperio Otomano en ese momento, ¿no? Sí. A ver, Sanpolión lo que hizo fue perder absolutamente todo contra los ingleses, que era su gran enemigo. Y es cierto que, bueno, en la Valle de las Pirámides, por ejemplo, y luego otros momentos bélicos gloriosos, entre comillas, de esta visita de Napoleón, al final, los ingleses consiguieron como botín de guerra, por ejemplo, la Piedra de la Roseta, que ahora está en el Museo Británico, en Londres. Sí que es cierto que los franceses hicieron copia de los textos, que es lo que ayudó luego a Sanpolión a poder descifrar. Pero era una carrera apasionante. Con Thomas Young, ¿no? Con Thomas Young en Inglaterra, a Thomas Young hay que darle la medalla de haber sido el primero en identificar los nombres propios, por ejemplo, Ptolomeo, que aparece en el texto de la Piedra de Roseta, pues con un grupo de jerolíficos que aparecen dentro de un óvalo, lo que los soldados napolénicos llamaban cartucho, porque se parecía a las balas, a la munición que ellos utilizaban. Y se sabe ya desde entonces que eso eran los nombres propios, ¿no? y entonces Thomas Young identificó la P, el fonema de la P, de la T. Lo que pasa que el error de Thomas Young y el logro de Sanpolión es que Thomas Young creía que cada ideograma, cada jerolífico era una letra. Y Sanpolión se dio cuenta de que podían ser letras, pero también palabras, ideas. Ideogramas, ¿no? Como la escritura oriental, La china. Dependiendo del contexto, de otros elementos con los que dio la clave Sanpolión, ese fue el giro de 180 grados que le permitió, digo, ostras, je tiens la fer, ¿no? Que dijo y se desmayó. Lo tengo de eureka, ¿no? Qué voz haces, no. Qué voz haces. No, me salgo, me salgo. Pero está claro que, como tú decías, lo que es la egiptomanía surgió gracias a Sanpolión, a Sanpolión por la traducción de La piedra roseta y, bueno, también ya que utilizando el tema del título del libro, lo que provocó ese desenrollando momias toda la egiptomanía que no solo en cuanto a los textos, sino a todos los objetos y, por supuesto, todas esas fiestas que tú también conoces sobre para desenrollar las momias al final de una comida o de una cena entre los famosos, entre la nobleza, ¿no? Sí, tener un objeto egipcio era un símbolo de prestigio y muchos muebles, cubertería, platos, fachadas de edificios empiezan a tener un aspecto egipciano, ¿no? Para, pues eso, para recordar un poco y dar ese, bueno, ese efecto de egiptomanía, ¿no? Que, en definitiva, era lo que estaba inundando Europa y Estados Unidos y en algunas fiestas, como decía David, en Londres, por ejemplo, al final de la conferencia del señor de la casa, ¿verdad? Pues se desvendaba una momia y los, la gente más pudiente, pues compraba momias que traía de Egipto y era una, era una fiesta, una, una, una fiesta, era el postre, ¿no? Sí, que postre después de una cena que te desvenden en una momia, con todos los virus ahí en la tienda. Qué rico. Margaret Murray es una de las que desvendó una momia y aquí en España tenemos a Eduardo Toda que también hizo de las suyas desvendando momias. Pero, en aquel momento, cuando empieza la egiptomanía, es cuando también se puede decir que empieza la época de las falsificaciones de estas piezas arqueológicas. Totalmente, totalmente. Hay, hay anécdotas de, claro, no había tantas momias para todos, ¿no? Y hay anécdotas curiosas de, de uno que había comprado una momia por un precio cuantioso a un anticuario egipcio, la va a desvendar en casa y encuentra relleno del periódico The Times, ¿no? Lo que, da ese repelús porque te das cuenta de que esa momia no tiene tres mil años, sino que debe tener unos meses y a saber de quién es, ¿sabes? Ha sido forzado ahí un poco la... ¿Qué pasó con esa momia que estaba en el Museo Arqueológico de aquí, de Madrid, que luego, cuando se hizo una radiografía se descubrió que había una plancha. No, estaba con la plancha, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasó con aquello? ¿La retiraron? No, no, la momia sigue ahí, es una, es una falsa momia para... pero no es una momia falsa del antiguo Egipto, es una falsa momia hecha en el siglo XIX para servir de estructura, de molde sobre el que colocar el cartonaje, es decir, la decoración que tiene encima en la actualidad la momia, ¿no? Y, a ver, eso se hacía de manera relativamente común en el siglo XIX cuando tú tenías, a lo mejor, pues una máscara funeraria y no sabías dónde colocarla, pues creabas una momia con relleno y tal, con unas tablas, con tejidos, con alambre y ya, pues mira, lo plantas ahí y ya tienes ahí el pack entero, de todas maneras y hay una historia que la conoces con total seguridad porque además es que es curiosísima dentro de lo que es lo que tú estabas comentando, Jesús, de ese llano tráfico, sino de esos fraudes demonias, la historia de Al-Himedan que tiene ahí en el centro del Cairo, en Jalejalili, que tenía momias, o sea, lo que hacía era coger los cadáveres en los cementerios, tenían un acuerdo con esos cadáveres que no eran reclamados por nadie, él los compraba de los diferentes cementerios que había y entonces los llevaba a un almacén en los que hacía un envejecimiento express, es decir, un envejecimiento, en una semana te convertía un cuerpo actual en una momia de dos mil años, entonces los colgaba ahí como jamones, les daba todo ese barniz, la, tal, y los envolvía en esas vendas y de modo que, bueno, la policía cuando llegó allí y además de pura casualidad porque me parece, creo recordar que un camión que llevaba bobias que iba hacia el, el puerto de Alejandría pues de repente se quedó ahí encajonado entre dos calles en, en el mercado y, y no podía pasar, Y entonces fueron ahí la, la policía y hallaron ahí los cuerpos, ¿no? Y a partir de ahí ya hallaron todo el hangar que tenían a todas las momias colgadas como si fueran chorizos o morcillas ahí secándose de la pintura y de todo y, y el dato curioso de que dice, estamos hablando de la momia, por ejemplo, del museo, del del MAM, del Museo Arqueológico Nacional, esta de la tabla, pero es que durante esos diez años aproximadamente el, el 80% se estimaba, si no recuerdo mal, Nacho, corrígeme, el 80% de, de las momias que se habían vendido sobre todo a Norte y a Sudamérica eran falsas. Hay, hay muchísimas anécdotas de esas como cuenta David de, de momias, bueno, protagonizadas por momias, por ejemplo, me viene ahora que decía lo del camión con las, con las momias, Elliot Smith, que era el, el médico que estuvo trabajando con la momia de Tutankamón y que luego se dice que falleció por la maldición, él tenía la costumbre de quedarse en el Museo del Cairo en los años 30 trabajando hasta tarde, ¿no? Y en ocasiones le cerraban el museo y se tenía que ir y, joder, no tengo aquí la momia de Tutmosis, pues me la llevo para casa, me la llevo para casa, me llevo el trabajo a casa. llevarse el trabajo a casa, sí, señor. Y hay testimonios de la época, claro, el tío se la subía a su coche de caballos y decían que claro, que la habían visto en el coche con Tutmosis y dicho así, pues queda un poco... Es como si te llamas Howard Carter. Efectivamente, queda un poco grotesco, pero realmente hay anécdotas de este tipo o cuando las momias que aparecieron en 1881 en el escondite de El Bajari, el escondite real, llegaron a El Cairo, había que pasar una suerte como de aduana en el puerto de Bulac y claro, nunca había pasado una momia por allí. La tuvieron que etiquetar como pescado seco. Cree que va a ser como salazones. Casi, casi. Hay una momia que se le hizo un pasaporte, ¿no? Ramsés. Ramsés II para ir a París, al Museo del Hombre. Ese es otro historión también. Una de las características que me he dado cuenta de esos 15 personajes cuyas semblanzas haces en tu libro es que prácticamente todos ellos, sean egiptólogos o sean sumeriólogos o sean asiriólogos, todos sabían dibujar de maravilla. ¿Es condición sine qua non para ser buen arqueólogo saber dibujar? No, pero fíjate que era gente intelectual, intelectual con mayúsculas, gente que en ocasiones no tenía preparación académica porque no había donde estudiar arqueología, pero habían leído absolutamente a todos los autores antiguos, habían leído la Biblia y sabían dibujar, les encantaba este tipo de artes, de trabajos y no es raro encontrar excelentes dibujantes fíjate que quizá el menos el que menos destreza tenía era Sampo León, tú ves los dibujos que hacía de los jerolíficos y tal y dices vaya churro leer muy bien pero dibujar leer muy bien pero ya dibujar tío ya como que tal se identifican pero mucho hablar idiomas pero dibujar dibujar siempre estamos hablando hasta ahora desde la perspectiva romántica del arqueólogo científico que busca y tal pero por ejemplo hay casos como Belsoni que tenías ganas de hablar de él Juan Ignacio efectivamente este era simplemente un mercachifle ¿sí o no? no bueno señores vamos con ello a ver perdona Juan Ignacio eso no tenías narices de decírselo a la cara es para iniciar un diálogo Juan Ignacio justifica tu exposición ¿por qué dices eso? ¿por qué las llamabas? bueno la vida de Belsoni es absolutamente fascinante tiene una biografía tremenda en la que empieza con ser relojero vender salazones hacer todo tipo de cosas se va incluso a América naufraga y al final se transforma en una especie de figura de feria que es el gigante de los Andes me parece creo el Sansón de la Patagonia el Sansón de la Patagonia y tal hasta que consigue llegar de alguna manera a Egipto por una u otra razón y entonces ahí es cuando empieza literalmente a establecer un poco las bases de la arqueología moderna pero no porque le interesara ni mucho menos los aspectos científicos de la cosa sino para venderlo o sea la pasta a ver a ver Maese o no era un hombre que casi medía dos metros sus espaldas eran de metro y medio y no tenías con perdón huevos de decírselo a la cara como para momificarle pero independientemente yo creo Nacho que una de sus de sus puntos iniciales y de sus grandes puntos a favor y el que la arqueología le debe él empezó siendo un pseudo ingeniero un ingeniero y a partir de ahí ya se le abrieron todas las puertas sí a ver Juan Ignacio ha aderezado la biografía de Belzoni con algunos aspectos que eso de los viajes a América y tal yo no lo tengo constatado pero sí que es cierto que él nació en Padua por problemas políticos tuvo que emigrar bueno estuvo en París estuvo en los Países Bajos ahí es donde estudió hidráulica ingeniería y tal estuvo en Inglaterra y como veía que no podía trabajar de lo suyo porque él siempre iba acompañado de su hermano pues aprovechó las cualidades físicas que él tenía y estuvo trabajando en circos como forzudo estuvo diseñando bueno en sus ratos libres pues diseñaba máquinas hay dibujos donde se le ve subiendo con unos palos a 7, 8, 10 personas no lo sé exactamente ahora mismo y con todo ese bagaje ingenieril que no sé si existe la palabra pero si no la bautizamos aquí ahora él bueno pues en un momento dado conoce en Malta a uno de los secretarios de Mohamed Ali Mohamed Ali era el gobernador de Egipto que trabajó bueno era el gobernador a mano del imperio otomano a quien pertenecía a Egipto en aquella época del siglo XIX del primer tercio y le muestra una serie de norias hidráulicas que podrían ser útiles en el Egipto de la época pues para hay que pensar que en aquellos momentos Mohamed Ali lo que estaba haciendo era reestructurar el país ensanchando los campos de cultivo para evitar hambrunas y una serie de problemas que había y haciendo fábricas por todos los sitios y bueno estaba dando un giro de modernidad al país al valle del Nilo y esas norias que había inventado Belzoni podrían cuajar bueno pues va allí tarda un montón de tiempo en recibirle Mohamed Ali y al final después de tanto pues no le hace ni puñetero caso pero conoce en aquella época a Henry Salt y a otros cónsules y diplomáticos que trabajaban en el transporte de piezas arqueológicas a Europa a los grandes museos y ven que esas máquinas que utilizaba Belzoni podrían ser útiles para el movimiento de grandes bloques de piedra y el primer logro que hace es el coloso que había de Rameses II en el Rameséum que ahora está en la sala principal en la galería de abajo del Museo Británico una estatua de Ramesés el Grande y que claro nos tenemos que imaginar que llega un tío pelirrojo alto de dos metros como un armario empotrado que coloca dos cuerdas y dos palancas aquí y los árabes se quedaban flipados creían que estaba siendo ayudado por una serie de espíritus de conjuros y tal hay una historia y rocambolesca y de repente pues consigue mover algo que nadie había podido mover en toda su vida y lo tenía como un referente y a partir de ahí pues se hizo hueco que eran 15 toneladas el coloso este de Rameses II no era moco de pavo la verdad que Belzoni es verdad que yo no sé si calificarle como aventurero como pícaro en fin como una persona busca vidas que en aquel momento pues le dio por la egiptología porque se dio cuenta gracias al transporte de la cabeza de Rameses II y gracias al transporte de algún que otro huelesco se dio cuenta que aquello era rentable pero dentro de esas características en su etapa de Egipto de hecho él es el que visita y explora pues templos como el de Fou Elefantina el de Filay antes de ir a Busimbel y se puede considerar que es bueno que aporta muchísimo a la egiptología incipiente de aquel momento pero también se le podría considerar como un gran grafitero a ver grafitero porque se lo hacían todos sí pero este con las letras más grandes Belzoni ha estado aquí sí efectivamente a ver Belzoni es un hijo de su tiempo sí yo también me ha asustado me ha asustado es un hijo de la época que le tocó vivir y si tú lees sus libros sus diarios te das cuenta de que él estaba enamorado del país y sobre todo de la cultura faraónica pero claro los métodos que utilizaba en aquella época pues hoy nos chocan hoy nadie utiliza dinamita para abrir un hueco en una roca ni son no hacía nada sencillito todo a lo grande a lo grande a lo grande y a lo rápido a lo rápido una forma de vida lo que había en aquel momento la venta de piezas a los grandes museos europeos que ahora lo vemos como un saqueo yo me niego a utilizar el saqueo porque era una compraventa consentida por los egipcios por Mohamed Ali Belzoni no estaba ahí si no tenía el permiso de Mohamed Ali para estar en los sitios o sea que no ven aquí con milongas de que habían estado saqueando para sacarlo del país efectivamente y para poder venderlo o sea que Mohamed Ali se llevaba a comisión Egipto se llevaba a comisión de ese tipo de tareas y como digo eres un hijo de su tiempo y bueno pues utilizó los métodos que había en aquella época o ibas por el museo británico por ejemplo y ves algunas de las esculturas que hay ahí y ves ahí la G. Belzoni la firma grabada en la piedra que le debió de costar porque esa piedra es dura o cuando entras en la cámara a él no le costaría no 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 seguro cuando entras en la cámara funeraria de la pirámide de Kefren en la meseta de Giza que él fue el primero en entrar Scopertama Giovanni Belzoni no sé cuánto la fecha y todo para que quedara en la costancia casi quedó desanimado con la arena de Abu Simbel casi 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 le vence la arena le había dado el chivatazo Burhard que era el que había descubierto la ciudad de Petra en Jordania poco tiempo antes Burhard era un suizo otro enamorado del mundo árabe que aprendió árabe y se movía como nadie vestía siguiendo la guisa de los antiguos egipcios del siglo XIX y del mundo árabe de aquella época y le comentó cuando trabajaba para Henry Solt que al sur muy al sur de Egipto había un templo enorme que era una montaña gigantesca con unos colosos sedentes pero que estaba en la fachada en parte cubierta por la arena y no se sabía lo que era ni dónde estaba la puerta y Belzoni que era hombre de palabra no voy a decir de palabra pero que cuando se plantaba un objetivo no cejaba hasta que lo conseguía que voy yo efectivamente allá que fue consiguió quitar toda la arena pero tras varios intentos y diferentes campañas sí, sí tardó más de casi dos años en primero verlo era por arena luego pensarlo y luego ir allí dice no si la arena va a continuar aquí claro pero sí que fue el primero en bajar y en pisar el interior de Abusimbel totalmente que envidia por Dios envidia tirándose como un tobogán además ahí con la arena sí, sí, sí sí, sí porque claro estaba la entrada para que no lo conozcan el templo de Abusimbel es un templo es un templo excavado en una montaña hay cuatro colosos en la fachada sedentes de Rameses II en el centro hay una puerta que no sé la altura que tendrá pero será cuatro o cinco metros y la mayor parte de la fachada estaba cubierta por la arena bueno pues él consiguió quitar la arena la arena se había introducido en el interior del templo donde están esos pilares osiríacos gigantescos con el rostro del dios Osiris y se dejó caer como un tobogán para adentro y ahí aparecieron pues diferentes objetos que esto es mucha gente no lo conoce algunas esfinges que están en el museo británico por ejemplo muy cerquita del coloso de Rameses el Grande que el Ocimandi es que él llegó bueno que él consiguió llevar hasta allí y realizó unas acuarelas muy muy toscas pero que tienen ese gracejo está muy bien tú pones algunas en el libro de las acuarelas de Belzoni y vamos o sea hay algunas que oye que ya me gustaría a mí pero es que ni en sueños lo hago yo y además claro están en color y te ayudan a ver cómo estaban los colores del interior del templo en aquella época es un poco fascinante leer los diarios y seguir los dibujos de Belzoni ¿y cómo acaba Belzoni? porque no termina en Egipto él acaba en el corazón del África Negra Níger porque ya cansado ya de Egipto vuelve a Inglaterra allí se queda Sara su mujer una chica irlandesa y él baja al corazón de África a Nigeria con la idea de rehacer sus aventuras sus exploraciones con tan mala suerte de que cae enfermo pero no llega ni a estar unos pocos días prácticamente y fallece y está enterrado allí debajo de un arbolillo el hombre es una historia en Benin en Nigeria bueno pues hemos hablado de tres arqueólogos con mucha relación con Egipto por resumirlo tenemos a un niño prodigio que fue capaz antes he dicho la palabra descubridor fe de ratas descifrador voy a decir mejor dicho la piedra roseta hemos hablado de un arqueólogo que tuvo una vida según Nacho Ares que salvo descubrir la tumba de Tutankamón no hay mucho más que contar y luego un forzudo busca vidas que pues ya de paso entre muchas otras aventuras descubrió muchas cosas en Egipto esto por resumirlo rápidamente pero no solo vamos a hablar de Egipto hoy vamos a ir a otras partes del mundo y alguno de los nombres de los que vamos a hablar ahora ya ha sonado en esta tertulia a ver Nacho has mencionado cierto a Leonard Bully efectivamente Leonard Bully uno de mis favoritos que has dicho que descubrió las tumbas reales de Ur también estuvo excavando en Egipto su mano derecha Max Maloguán el marido de Agatha Christie la novelista la reina del crimen es otro de las estrellas de la arqueología pero se lo ganó a pulso con tantos libros pero has dicho que le contraprogramaron que justo coincidió con el descubrimiento de la tumba de la fortuna y no se enteró nadie no solamente Leonard Bully y también Pierre Montet un montón de gente los pobres se quedaron ahí habían descubierto grandísimas cosas aquí el cárter se lo lleva todo eso es toda la audiencia para un solo canal haberlo descubierto en otro momento es que 1922 era el año de Cárter no el año de los demás mal momento pues yo creo Carmen que hay que no sé si merece la pena o no a lo mejor tú dices no vamos a reivindicar su figura yo entre tanto egipto fan desde luego voy a reivindicar como siempre siempre Sumer y me saco todavía siempre y no voy a hablar de Rawlinson en contra de Champollion porque ya lo hablamos en el programa de la edad de los metales pero hombre descifrar unos calcos ya hechos que le llegan a Francia comparado con descolgarse en una pared de acantilado de 15 metros copiando símbolos cuneiformes ya lo hemos comentado eso tiene un cierto nivel que hay que valorar ¿no fue un poquito suerte quizás? no hombre suerte no que el chico sabía mucho pero digamos que se lo pusieron un poco más fácil vale vale si se hubiera tenido que ir allá a descolgarse como no se descolgó con un acantilado pues no tiene haberlo descifrado colgado como decías el otro día ahora me temo Carmen antes de que empieces que seguro que te gusta Leonard Bulli pero también Katherine la mujer también hizo de lo suyo hombre también estaba ayudándole uno sin el otro no serían lo mismo hombre siempre pasa eso aunque haya alguno que no lo quiera reconocer siempre pasa pero además es que Leonard Bulli tiene una vida también en sí no solo lo que ahora decía Nacho sino que por ejemplo trabajó también él sí estaba formado él estaba graduado en Oxford y trabajó en en el Asmolian en el museo de Oxford que los que hayan ido por allí seguro lo conocen y se formó con otro personaje importante que es Arthur Evans que es el descubridor de nosos en Creta o sea que él llevaba una formación no es que aterrizara por allí buscando hacer otra cosa como alguna de las personas no trabajó de forzudo ni nada por el estilo no le tocó trabajó de espía eso sí ahora llegaremos ahí pero yo antes de eso iba a decir que en 1912 empieza desde Oxford como digo empieza en 1912 a excavar en una ciudad hitita que se llama Karkemish y excavaba con una persona que todo el mundo conoce sí o sí si yo digo T.E. Lawrence a lo mejor no pero si digo Lawrence de Arabia yo creo que todo el mundo le conoce bueno pues estos dos personajes trabajaron juntos ahí en Karkemish se fueron también juntos al sur de Palestina en 2014 estuvieron recorriendo enviados por el Fondo de Exploración de Palestina pues toda la zona sur de Tierra Santa intentando hacer un mapa digamos completo de toda esa zona descubriendo y estudiando monumentos pues desde la prehistoria hasta la época islámica y que publicaron después en un libro lo malo es que les pilló la Primera Guerra Mundial ahí justo entonces con el estallido de la Primera Guerra Mundial ya todos sabemos lo que hizo Lawrence de Arabia que se fue a luchar por la liberación árabe y Leonard Bulli pues se hizo espía oficial del ejército británico estuvo en el Cairo hasta que lo detuvieron los turcos pasó un tiempo en la cárcel cuando acaba la guerra intenta volver a Karkemish pero ya no podía porque esa zona digamos que estaba un poquito inestable era la frontera turco-siria entonces tiene ahí un bypass y en 1921 va a Egipto como decía Nacho a excavar en Amarna que a todos nos sonará tan bien por aquí pero está poco tiempo allí porque entonces le encargan lo que fue después el trabajo de su vida lo que lo que estábamos diciendo en 1922 año maldito para él año maldito para él se fue a dirigir al final de la maldición es verdad se fue a dirigir las excavaciones de Ur Ur ya la habían descubierto antes la había descubierto Taylor un cónsul británico y de hecho había estado excavando en el Cigurat y habían encontrado un sello que es el que permitió a Rawlingson precisamente indicar que esa ciudad era Ur la Ur de los Caldeos que sale mencionada en la Biblia una ciudad que en aquellos momentos en Mesopotamia era digamos un centro de control porque estaba situada al lado del Éufrates cerca del Golfo Pérsico digamos que controlaba las comunicaciones alrededor un imperio que se extendió pues desde el 3000 al 2000 y ahí es a donde llega él y él era un poquito más sistemático que Belzonio o sea no iba poniendo dinamita una de las buenas cosas que hizo Leonard Bulli es desarrollar digamos una excavación arqueológica como la entendemos a día de hoy sistemática y muy científica y de eso los primeros cuatro años los paso estatigrafiando los diferentes capas del yacimiento estudiando pues la parte diga lo que se llama Temenos que es la parte digamos principal de la ciudad donde están los edificios más importantes el Cigurat por ejemplo que yo decía pero no es eso yo creo lo que es más famosa a sus excavaciones en Ur sino serían las tumbas de Ur en ese año 1926 o sea el cuarto año él empieza a excavar el cementerio un cementerio que estuvo en uso desde el 2600 al 2100 antes de Cristo que en total se encontraron 2100 tumbas ¿vale? y que Bulli estimaba que probablemente el número era doble o triple incluso pues habían sido muchísimos años estaba saqueado y estaba destruido pero en tres meses en 1926 en tres meses se encontraron aproximadamente 600 en esa campaña ya estaba Max Malowan que decía antes Nacho el marido de Agatha Christie de hecho yo aparte de las novelas que le han hecho Reina del Crimen la mejor es esa pequeña biografía que escribe Ven y dime cómo vives que escribe hablando del tiempo que pasó en Ur precisamente donde conoció también a Leonard Bulli como sufrida esposa de un arqueólogo es muy simpático el libro lo cuenta de una manera muy graciosa y os lo recomiendo a todos era su segundo esposo sí, sí su segundo esposo el primero daría también para todo un programa fruto de eso fue aquella desaparición misteriosa que tuvo Anata Christie pero como digo en esos primeros tres meses de 1926 se encontraron casi 600 tumbas tumbas que eran bastante normalitas podríamos decir así al comienzo pero a finales de esa temporada ya se encontraron algo interesante encontraron una tumba bueno se dice que es del rey Mescalamdu que el nombre es sumerio un poquito dificilillo de pronunciar sumeria muchas cosas buenas pero las palabras complicadas son chungas eso ya lo digo además también porque son más desconocidos si fuera la traducción del nombre o un nombre que nos sonara más porque haya pasado a la historia relevante de la antigüedad pues no sería tan complicado no sonaría como digo pues esa la encontraron al final de la excavación ya aparecían armas de bronce algún puñal de oro lápiz lazud ciertas cosas ya que indicaban riqueza y se encontraron 16 de estas tumbas lo que se llamaban las tumbas reales de Ur que se distinguían porque no estaban enterrados en un ataúd simple o sobre una estera sino porque ya tenían pues una cámara funeraria tenían muchos objetos de riqueza había muchas personas enterradas allí y ahora os describiré un poco lo que se encontraron en la tumba más famosa que es la de la de Puavi porque había unos cuantos que acompañaron a la reina y a los otros personajes la verdad que todavía a día de hoy hay dudas sobre quiénes eran los personajes que están enterrados solo hay dos de hecho que por los sellos cilíndricos que están en la tumba se han identificado seguro y de hecho son dos reinas Puavi y la otra reina también tiene su nombre Asusikil-An se llama muy fácil también hay cierta controversia con la identificación de los ocupantes y con la asociación de algo que se descubrió ahí iba a decir por única vez en Mesopotamia pero no es cierto porque hay otro cementerio que también muestra indicios de esto indicios de sacrificios humanos eso es lo que hace famosas a las tumbas reales de Ur y a esos cientos de personas que están ahí enterradas los sacrificios humanos pero hay eso muchas dudas Bulli decía pues que esas cámaras donde estaban los sacrificados digamos que eran parte del cortejo fúnebre que había acompañado a ese personaje real pues estaban asociadas como digo al enterramiento de ese personaje pero a día de hoy todavía hay ciertas dudas por la propia disposición de las tumbas y demás pero como digo lo que no hay duda es que sí fueron sacrificios humanos no se sabe todos cómo pues algunos de golpes o sea a golpetazo de arma contundente con los cráneos destrozados si veis fotos que se pueden ver fotos de de los cuerpos lo veis muy claramente otros aparecen al lado de una copa entonces se puede sobreentender que a lo mejor se habían envenenado cuando llegaban allí a la comitiva pero pero no hay sólo seres humanos sacrificados como hay animales también y hay de todo entonces yo quería describir un poco lo tengo que leer porque es tan impresionante que no voy a ser capaz de acordarme de todo entrando en una zona de la metrópolis lo primero que se encuentran son cinco cuerpos ataviados con poco ajuar pero ahí están uno al lado del otro tumbados en esteras unos pocos metros de distancia de esos cuerpos aparecen diez mujeres es así dispuestas en dos hileras ricamente ataviadas los adornos los tenéis que ver en las imágenes adornos de oro piedras preciosas portando instrumentos musicales al final un arpista tocando una con una corona de oro en la cabeza que llevan como una especie de peineta con flores son súper llamativos la joyería de que se encuentran esas tumbas son impresionantes pues como digo un arpista con un arpa extraordinaria preciosa se han encontrado creo que dos si no me equivoco dos o tres una está en el museo británico hay otra que está en filadelfia porque este yacimiento las excavaciones las patrocinaba el museo de filadelfia y el museo británico con lo cual se repartieron entre el museo de bagdad que siempre se tenía que llevar un porcentaje y estos otros dos museos todos los contenidos de las tumbas de hecho lo del arpa también es una cosa destacable de la manera de trabajar de leonard bully porque él se encontraron digamos unos huecos al lado de un ataúd que estaba ahí en esa cámara unos huecos en la tierra que se metían hacia adentro con una parte superior que parecía que estaba como unida entonces él metió un palo en esos agujeros que parecía horizontal y llenó de yeso el espacio de esa tierra y cuando se secó lo sacaron y lo sacaron con todas las incrustaciones de lapislázuli bronce oro y todo lo que llevaba el arpa claro la madera se había corrompido pero incluso las cuerdas que ya tenía el arpa que estaban recubiertas de material de oro de material dorado salían con ese yeso que él había utilizado imagínate si hubiera dinamitado como Beltoni hubieras quedado sin nada hay una foto de un icon con el arpa sí, como él la está levantando es impresionante y el arpa si no habéis tenido la oportunidad de verla vamos en el museo británico que es lo que nos queda más cerca está impresionante teniendo en cuenta que se descubren en 1922 en fin año que mediáticamente en el periodo de las excavaciones empieza en 1922 pero toda esta parte pues ya es casi hasta el 29 que están excavando las tumbas reales pero a eso voy en esa etapa precisamente para poner en valor esos descubrimientos arqueológicos que se estaban produciendo en esta zona no dicen como si fuera una especie de gancho bíblico que ese ur de los caldeos es la tierra natal de Abrán cuando no había pruebas para ello no, bueno eso solo se dice porque está en la biblia escrito en la biblia claro pero él lo utiliza no, no bueno lo único que es lo que saben es que esa inscripción que está en el figurat identifica esa ciudad como la ciudad de Ur la ur de los caldeos no con Abrán evidentemente pero claro si es la ur de los caldeos y en la biblia sale mencionada como la ciudad de Abrán se ha utilizado un poco para decir no sé si lo utilizó seguro que Nacho a lo mejor sabe más de lo que yo he leído que no me he leído todo el libro que él escribe sobre las excavaciones que yo sepa es que yo lo he entendido un poco como gancho como aldabonazo decir bueno pues mira por nosotros él ha descubierto a Tutankamu pero nosotros hemos descubierto la ciudad de Abrán marketing yo creo que hay más marketing que decir eso seguramente no estuviera en su mano es decir hay otros protagonistas del libro como Paul Emil Botta o Rawlinson o Henry Layard que estuvieron trabajando en Mesopotamia ellos buscaban referencias históricas de la biblia en la época victoriana estamos décadas antes de Leonard Bulley eso era muy común intentar ir a Mesopotamia para buscarla o dar un respaldo a los textos que aparecían en la biblia confirmar que esas ciudades Nínive cuando descubrió Henry Layard pues había existido de verdad etcétera y con Leonard Bulley sucedió lo mismo aparece el nombre de Ur por ahí y dices ostras la asociación directa a la biblia a lo que tú estás buscando a la confirmación después tiene otra asociación yo creo que todavía más directa pero la vamos a dejar después de que os acabé de escribir esto después de esas arpistas que os digo que en contra aparecen los mulos que decía antes junto a los cuerpos de dos caballerizos y un carro también con incrustaciones de oro piedras presenciales preciosas nácar cabezas de leones toros todos elaborados en bronce oro en todos estos materiales armas herramientas vasijas de todo las cosas más interesantes y que a lo mejor a todo el mundo le suena el estandarte de Ur y el juego real de Ur que se llama que se llama estandarte y nadie sabe y nadie sabe lo que es bueno estaba colocado sobre el hombro de uno de esas personas de uno de esos fallecidos que estaba en la tumba entonces yo creo que a lo mejor porque le vieron ahí a un señor colocado esto al lado pero es una caja son dos paneles es una caja que podría ser pues colocada como estandarte sobre un palo o podría ser parte de un mueble o podría ser cualquier otra cosa sí bueno porque con todas las incrustaciones de nácar y lápiz lazuli que tiene el estandarte de Ur la verdad que es complejo pero sí le da mucha información o sea es el reflejo de la vida cotidiana de la ciudad sumeria que eso es lo bueno que tienen estas excavaciones de Leonard Bull y que han permitido conocer cómo pues eso la evolución y la vida de Sumer desde desde sus orígenes desde el cuarto milenio antes de Cristo hasta la decadencia ya de la nave del misterio de Sumer saludos saludos desde aquí exagerado pues como digo estaba ese arcon y al retirarlo pasan a otra sala similar una rampa seis soldados con su uniforme militar en esa rampa entran en la cámara lo mismo carros tirados por bueyes con los cuerpos de los caballerizos los abrigas del carro y demás nueve mujeres vestidas tumbadas con la cabeza apoyada en la pared ricamente ataviadas cadáveres de hombres mujeres y más hay una fosa que se llama la gran fosa de la muerte como su propio nombre indica allí se encontraron unos cuantos cuerpos eran cinco hombres y 68 mujeres le tenían un poco de mania a las mujeres o que daban más prestancia cuando te ibas al más allá llevándote llevándote ese séquito pero es una barbaridad lo de esa cámara y como digo con pruebas de sacrificio ritual decía antes no lo he comentado hay otro cementerio más en Mesopotamia el cementerio y de la ciudad de Kish que está al norte de Babilonia que es el único junto con el de Ur que parece mostrar signos de sacrificio rituales lo cual es bastante llamativo todavía yo creo que no se ponen de acuerdo ni se entiende el por qué pues no se sabe si es por el tipo de poder político que regía por la propia concepción religiosa o cuáles son las razones porque como no se ha extendido en el tiempo y solo se ha encontrado básicamente ahí todavía es objeto yo creo que de discusión una pregunta para los dos para Carmen y para Nacho ¿cuál sería el juego más antiguo? ¿el juego real de Ur o el senet egipcio? pues yo creo que son más o menos los que se han encontrado entiendo yo de la misma época no picar no estamos hablando de los juegos más antiguos de la humanidad y en China y en China seguro que yo lo habían inventado antes pero no vamos a entrar ahí porque están datados es anterior al 2600 antes de Cristo seguro creo que el de Senet por ahí anda también pero los restos que tenemos si no tenemos más restos no vamos a poder remontarnos hasta atrás no conservamos ni las reglas para jugar para el Senet no pero para el de Ur sí os ganamos Carmen 1 Nacho 0 hay una tablilla que está en el Museo Británico una tablilla más reciente no del 2600 antes de Cristo sino una tablilla más reciente que tiene tiene las reglas tiene las reglas de cómo adaptar el juego digamos para hacerlo más complicado lo cual indicaría que la gente es como un parchís porque de hecho el juego es muy parecido al parchís yo lo tengo en casa una reproducción del juego es muy bonito lo podéis buscar en imágenes es precioso con incrustaciones de nácar y lapislázuli con dibujos es precioso jugaba tirando unos dados y moviendo las piezas parecido al parchís tendrías que avanzar en el tablero y salir pero podías comer piezas dependiendo del tipo de casilla pues la comes o no te la comes los dados son piramidales con las puntas no es un dado como los que conocemos nosotros piramidales con dos puntas coloreadas en blanco y las otras dos sin color en negro entonces pues unas te permitirían sumar y las otras pues te dan el cero y tirabas varios dados al mismo tiempo para avanzar pero como digo está esa tablilla que lo que parece que hace es añadir a las reglas básicas que todo el mundo en principio debería conocer como la expansión un reglamento un poco más sofisticado más complejo o sea que debía haber varias formas de jugar y que tú podías adaptar un poco las reglas igual que nosotros hacemos pues jugando según a qué juego de cartas pero si hay esas no es la única o sea yo conozco la que está en el museo británico que la ha estudiado mucho Irving Finkel uno de los expertos del museo británico en Mesopotamia pero creo que alguna otra tablilla también de las reglas del juego del juego de Ur pero no completas tú donde busques las reglas de cómo jugar al juego de Ur cada uno te la cuenta de una manera pero eso pasa también con el marchís cada uno te pone incluso un recorrido en mi casa se juega así de toda la vida claro por cierto Nacho entrando en la crónica rosa ¿qué tal se llamaba Catherine Bulley con Agatha Christie? fatal es poco fatal es poco dicen las malas lenguas eran las dos únicas mujeres que aparecían por la excavación Catherine Bulley tenía un poco de celos de Agatha Christie por la fama que le rodeaba ya y el apego que tenían los obreros con ella y tal y no le debía de caer nada bien y hay una anécdota que tú conoces muy bien hay una novela de Agatha Christie que es asesinato en Mesopotamia en donde la asesinada precisamente es la mujer del arqueólogo por lo menos no la llamaría Catherine no, no la llamó Catherine creo que no hacía falta yo creo que se notaba pero yo creo que era blanco y en botella blanco y en botella yo no sé la cara que pondría Max Malowan su marido cuando leyó esto digo joder mi jefe aquí me va a correr cariño por favor cámbialo cambia algo cambia bueno has apuntado un nombre Carmen que quiero preguntar por él que es el de Arthur Evans lo has mencionado ¿quién es Arthur Evans? me preguntas a mí te pregunto a ti mira Arthur Evans si quieres pregunto a otro no, no pregunta lo que quieras que yo contestaré lo que me da la gana eso sí después me dejas volver de nuevo a Ur para acabar vale no pues acaba ya bueno pues acabamos no porque decía le decía Jesús que no es lo de Abraham si quieres que le pregunte a ella no porque le dije a Jesús eso y si después no lo decimos vamos a tener un show ahí en las redes sociales preguntándonos que qué era lo otro que yo decía que es quizá lo más llamativo y es que descubrieron la evidencia geológica del diluvio por Dios Leonard Bulli tuvo mucho cuidado en decir universal vale entonces dijo simplemente que probablemente era una inundación un evento local de que se hubiera reorganizado el Eufrates pero que efectivamente había causado una inundación y es que encontraron excavando haciendo esa excavación esta trigráfica que decía antes se encontraron con una zona debajo del nivel de tumbas de un sedimento arcilloso en la que no había nada más dos metros y medio de barro y arcilla sin nada más y eso datado en torno al 5000 antes de Cristo entonces pues un poco lo asociaron curiosamente cuando empieza Sober cuando empieza Egipto en el 3100 antes de Cristo hay una relación causa-efecto entre sedio y luvio vamos a llamarlo universal inundaciones con el florecimiento de estas grandes culturas tanto en el Valle del Indo como en Mesopotamia como en Egipto hombre todas las culturas surgen alrededor de un río si pero me refiero justo en esos 5 años sin esa época no pero fíjate si que yo no soy yo no tengo la idea esa del prurito de decir Egipto fue el primero Egipto fue el primero a mí no me cuesta porque yo creo que la cultura en Mesopotamia nació antes que en Egipto eso no pasa nada por reconocerlo y la influencia gracias Nacho explícaselo mejor a Jesús que después nos peleamos otra cosa es que fuera más importante o no claro otra cosa es que unos duraran yo ya te dije que el idioma el idioma diplomático era el acadio y por algo debía ser igual que ahora es el inglés entonces tú por ejemplo miras la tumba número 100 de Hieracómpolis las pinturas que están en el en el Museo del Cairo y las imágenes que hay son muy parecidas a imágenes que vemos en el mundo sumerio y lo que nos hace ver que realmente pues había conexiones en aquella época y al revés en Mesopotamia se encuentran también restos de cosas pero vamos estaban al lado había un tráfico comercial en toda esa zona lo que tú dices Jesús pues no sé no lo podemos decir pero que en esa en torno a esa época probablemente hubo algo una subida del nivel de las aguas de hecho estaba buscando publicaciones a ver si encontraba alguna publicación reciente científica que apoyara un poco que en ese periodo en esa zona al menos pudiera haber inundaciones y efectivamente hay alguna publicación que habla de una subida del nivel de las aguas del Golfo Pérsico y que haciendo un cálculo de cuánto podía haber subido por esa región del Tigris y el Éufrates claro que era en el delta que se puede inundar más y sube la región en el agua pues que hubiera podido provocar esas inundaciones y efectivamente un estudio en la zona de la costa de Catar muestra eso que hay una subida del nivel del agua que se podría asociar en el mismo periodo histórico en torno a las 5.000 4.000 con eso que las otras regiones están alrededor ¿cuál fue la causa? es decir si se produce una inundación un diluvio ¿cuál es la causa? pero no es un aumento o sea es un aumento a lo mejor de centímetros o de pocos metros Juan Ignacio no es que haya subido el nivel del agua 10 metros Juan Ignacio estuvo allí Juan Ignacio quiere opinar porque él conoce esto de primera mano estamos hablando justo del final de la glaciación RIS entonces si todo el agua que estaba en los cielos del norte de Europa empezó a desenlarse de repente evidentemente la plataforma continental empezó a inundarse de hecho desde el 20.000 antes de Cristo hasta esa época que es cuando se establece digamos el nivel pasa de menos 120 metros claro al nivel actual desde 20.000 antes de Cristo hasta 5.000 hay dos periodos claves a nivel geológico pero yo creo que no vamos a poder decir no pero hay dos periodos que es uno hace 12.000 años que sabe que ocurrió algo además tuvo que ver con un cataclismo cósmico en el sentido de un meteorito que chocó contra la tierra y otro que ocurrió hace 5.000 años lo de los 5.000 años y que tiene algo que ver con esto que estoy diciendo es por y lo conoceréis seguro por una investigación que se concluyó y se dio a conocer en el 2008 de dos investigadores británicos que leyeron un texto de una tablilla siria del año 700 a.C. la hallan en el palacio real de Nínive por Henry Lajar hallada ya desde el siglo XIX pero no había sido descifrada y lo que cuenta es ni más ni menos la caída de un asteroide en la zona de los Alpes de los Alpes austriacos dicen que era una especie de bola blanca de piedra que se acercaba y que en poco tiempo pues se produjo una catástrofe increíble hasta el punto de que esa tablilla la conocen como el planisferio porque generó un antes y un después fecha en la que cifran ese acontecimiento cósmico en el 5.000 hace 5.000 años me refiero en el 3.000 a.C. entonces algo ocurrió que evidentemente tuvo unas consecuencias climáticas y geológicas importantes igual que pasó hace 12.000 años donde incluso se extinguieron 35 especies mamíferas bueno algo pasó que justo ahí es cuando tanto Sumer como en el Valle del Indio como en Egipto y en China empiezan esas culturas tan desarrolladas y tan evolucionadas es decir que confirma estas tablillas asirias en este caso confirma lo que todo el mundo más o menos sospechaba que no es que hubiera un diluvio sino que posiblemente hubo varios diluvios a lo largo del tiempo hace 12.000 o hace 5.000 años y esto genera inundaciones locales puede ser es decir llamarle diluvio para nosotros tiene esa connotación de pensar en una inundación catastrófica y global pero que a lo mejor era una subida del nivel del río correspondiente de pocos metros es decir esto se nos va si es que no hay que irse muy lejos hace 12.000 años sabemos que por ejemplo la fauna que había alrededor del manzanares gracias a los yacimientos por ejemplo del cerro de los batallones a los racimientos de húmera y todos estos sitios que efectivamente vivían más todo antes vivía el trigger sable vivía esto porque la temperatura era muchísimo más alta está claro que en un momento dado la temperatura subió de una manera sea por lo que fuera por un meteorito por un cambio climático por lo que quiera la temperatura subió y a partir de ese momento se extinguieron las especies y cambiaron por otras bueno voy a dejar este debate de lado es que pones a Jesús y a Carmen ellos siguen podemos volver a no claro claro pero vamos de acuerdo en lo esencial que algo pasó hace 5.000 años que algo pasó y que causó o sea que hizo que tuviéramos este mito de diluvio en todas las civilizaciones y de ahí a que podamos asociar eso con que es por eso que esas civilizaciones florecieron a mí me parece un poco más arriesgado pero es que este debate escobuleros este debate escobuleros luego salimos del programa salimos de los estudios de Podium de la cadena SER y siguen y ojo que este mismo debate ya tuvo lugar también hace como unos 3 años atrás en otros programas que si miran ahí el listado también y tendrá lugar sí y dentro de 3 años más continuaremos con ese debate un dato más y con esto termino hace 5.000 años el Saharauro en Bergel después de aquella época se convirtió en un desierto ¿qué pasó? quién sabe hay lo de Jueva de los Nadadores recupero mi pregunta porque me viene bien para una cosa que luego escucharéis Arthur Evans necesito saber quién es y qué hizo pues mira Arthur Evans es quizá aparte del maestro de Leonard Bulley de quien ha estado hablando ahora Carmen es otro de esos pioneros de la arqueología que ha pasado a la historia por dar nombre y descubrir la cultura minoica la cultura minoica el palacio de Gnosos en la isla de Creta que yo creo que es uno de los referentes de la cultura contemporánea él pues como muchos de estos protagonistas del libro Desenrollando Momias tiene esos inicios un tanto turbios como aventurero como viajero se le acusó de estar en los Balcanes también trabajando como agente secreto estuvo en la cárcel volvió a Oxford y él era hijo también de otro arqueólogo que de renombre y llevaba en la sangre la idea de investigar de excavar de conocer de descubrir y conoció a Sliman también el descubridor de Troya y entusiasmado y fascinado por la cultura clásica por el mundo por el mundo griego pensaba que antes del mundo clásico tenía que haber algo tuvo que haber algo y realmente pues fue a Creta a buscar sobre todo el origen de uno de los grandes mitos de la historia de la cultura griega que es el mito del laberinto con el minotauro y a partir de ahí pues la historia que más o menos todos conocemos de ese enorme palacio al norte de la isla de Creta que es hoy uno de los lugares si no lo conocéis os invito a todos ir a verlo porque es fascinante es arqueología viva es estar allí en uno de esos lugares que marcó el devenir de la historia de la arqueología y Evans ha pasado a la postre pues luego pues con sus momentos a favor mejor dicho aspectos a favor y aspectos en contra de lo que reconstruyó o interpretó como pudo haber interpretado lo que apareció ahí en el palacio de Cnosos yo creo que es uno de esos grandes popes de la historia de la arqueología también genera debate entonces muchísimo sobre toda la reconstrucción que él hizo de algunos de los hallazgos como la pintura esta relieve del príncipe de los lirios que se puede ver en el museo de Heraclion y que le vemos hoy como un doncel un joven hermoso y tal y que parece que la pintura en realidad pertenece a tres pinturas diferentes aparecidas en diferentes habitaciones del palacio pero que bueno a Evans se les fue un poco la cabeza y digo vamos a reconstruir aquí un poco el famoso friso de los delfines que en realidad había solamente dos uno y medio y lo vemos ahora en una habitación en el palacio de Onosos en la parte superior y que no sabemos si estuvo allí eran dos tres cuatro cinco delfines o como muchos investigadores dicen también pudo haber sido en realidad la decoración del suelo no tanto de pues fíjate hoy en día esos mismos frisos se utilizan para las habitaciones de niños pequeños para poner ahí los delfines pero a veces también se pone con ovejitas has citado Nacho a Henry Sleeman que no vamos a entrar en detalle porque daría para un programa entero pero es verdad sí bueno Troya Tirinto pero desde ese momento es decir que es verdad que Arturo Evans se inspira muchísimo en Sleeman porque él crea también un modo de entender la arqueología que hasta ese momento era como muy muy heterodoso la arqueología hasta ese momento estamos hablando hasta mediados del siglo XIX aproximadamente eran mitos eran leyendas y era religión es decir había poca ciencia poca ciencia porque todavía no se estaba excavando había más coleccionistas había anticuarios pero no había arqueólogos como tal el mérito que pudieron tener tanto Sleeman como luego Arturo Evans y por supuesto también Bulli porque los tres de alguna forma están enlazados es que empezaron a dignificar una nueva disciplina que hasta ese momento era solo especialidad de aventureros cantamañanas y gente que quería enriquecerse de una forma rápida hombre yo quitaría de ese trío a Sleeman Sleeman lo he dicho en otras ocasiones es el tío que peor me cae de todos los que hay en el libro pero tenía que estar por el hallado de Troya él hace que Troya ya se ponga sobre un mapa hasta ese momento se descubra un mito y Arturo Evans descubre algo que hasta ese momento también era un mito que era Minos el laberinto el Minotauro etcétera es decir que se basan en algo que formaba parte de la heterodosia de las leyendas y de las tradiciones y lo convierten en ciencia por eso Sleeman es un poco como el antepasado de todo esto pero ponen en valor algo que hasta ese momento ni siquiera se reconocía que es lo que pasaba Bulli también con Ur hasta ese momento Ur se pensaba que forma parte del Génesis pero nada más y sin embargo luego se coloca a nivel arqueológico y físico Evans un poco mama de las ubres de Sleeman para decir cuidado con las leyendas que a lo mejor las leyendas en las tradiciones tienen algo de verdad que no son mitos exclusivamente claro tanto Evans como dices Sleeman también August Mariet en Egipto que todos pusieron tesón y dieron fe mejor dicho dieron credibilidad y tuvieron fe en textos de autores clásicos de autores clásicos que siempre se había pensado bueno pues es una historieta una leyenda y tal pero tienen un trasfondo de verdad Mariet descubrió el Serapeum en Memphis pues haciendo caso a las descripciones que hacía Estrabón en su geografía y Evans y Evans hacía lo mismo con esos pasajes más breves que había en algunos autores hablando del mito del Minotauro de la historia del laberinto Troya pues a partir de la Ilíada y la Odisea fueron las obras que cautivaron a Sleeman desde niño y de alguna forma pues eso tienen ese denominador común como bien decías y yo creo que se han acabado ya a partir de entonces los bueno queda lo de la Atlántida el mito el mito de la Atlántida a ver si Platón tenía razón o no para otro programa a lo mejor pues yo creo que Platón no describía nada real pero pudo haber estado basado en algo real y bueno pues no podríamos bueno a mí no me importaría corregir mi error pero el trabajo de Evans en ese sentido es quizá el problema que tuvo Evans era condicionar un poco el hallazgo a ese relato mitológico y decir bueno pues el palacio de nosos con ese trazado tan imbricado pues pudo haber sido la inspiración del minotauro del laberinto del minotauro pero bueno y hablar de ese salón del trono que vemos en en una de las fotografías del libro pues que no realmente no pudo haber sido un salón del trono porque pudo haber tenido otro significado estamos muchas veces condicionados con estos hallazgos que se hacen en el 19 por ejemplo ahora cuando vamos a la gran pirámide entramos la cámara del rey la cámara de la reina son nombres modernos no tienen nada que ver con el significado que pudieran haber tenido en la antigüedad a nivel personal tú crees que existió Minos que existió el minotauro que existió Ariadna que existió Dédalo Teseo y Teseo claro el más importante casi pues seguramente hubo algo que inspiró esa leyenda yo no creo tampoco que los mitos se escribieran todos ex novo a partir de un relato igual que cuando dices no es que Jesús no existió entonces todo el cristianismo está basado en una historia absolutamente espuria y falsa hay un elemento de verdad como cuando se separa Jesús de Jesucristo son dos personajes absolutamente diferentes pero uno está inspirado en el otro uno está basado en el otro el mito en muchas ocasiones tendemos a calificarlo como tal tendemos a dejarlo de lado y a quitarle importancia pensando es absolutamente todo falso pero yo creo que debió de haber algo que hizo la chispa aquel creador literario que puso por escrito el relato que luego en definitiva bueno pues llevó a la historia del laberinto a ver no creo que yo no no creo que existiera un tipo de dos metros con cabeza de toro vamos que por ahí iba pero vamos fijaros una cosilla ahora que has dicho Berzoni es que se ha estado criticando un poquitín también lógicamente esos inicios de lo que podía ser entre entre la exploración y la arqueología y que la utilización pues como por cosas como la dinamita pero es que fíjate entre Berzoni y Buley estamos hablando de 100 años de diferencia 100 años de avances de avance técnico de conocimiento etcétera es que estamos en lo de siempre no se puede criticar o juzgar como lo utilizaban con nuestros ojos actuales sino hay que verlo en esa época entonces es muy diferente decía que me venía muy bien venir a Grecia por lo siguiente que vamos a escuchar nos has demostrado antes Nacho que tú el hebreo bien lo manejas bien lo conoces bien distingues dialectos etcétera bueno el otro Nacho perdón el otro árabe que tal bueno te defiendes griego griego que clásico o moderno moderno clásico no me voy a meter ahí moderno no ya te digo yo que ni flowers no pues necesito tu ayuda para entender una cosita vale intentaré hacerlo ¿quieres enviar tus preguntas a la escóbula de la brújula? mándanos una nota de voz en whatsapp al siguiente número de teléfono 652-296-996 652-296-996 aparte de Nacho desde Haifa hemos recibido otro mensaje curioso que tenemos que agradecer a Basi Brutzi que además nos ha regalado unos sellos muy chulos Jesús sí así es es una de nuestras oyentes griega pero que vive ahora en Paraguay y que bueno nos sigue nos admira nos aporta siempre mucha información es una mujer además polifacética que domina no solo muchos idiomas sino también muchas disciplinas y bueno luego ha tenido ese detalle de los sellos que lo hemos puesto en nuestras redes sociales y cuál es nuestra sorpresa que también en Grecia hablan de nosotros sí vamos a escucharlo y por favor afina el oído Nacho porque lo vas a tener que traducir porque nosotros no entendemos Veremos la última hora de hoy y vamos a ajustar un poco el clima vamos a escuchar Procurcárum 1972 y Conquistador Conquistador Ahora toma nota ahora vale después de la canción esto no esto ahora este es Vizban vamos a decir ahora una diatérica la espera saludos España Escobula Jesús Carlos Marcos Juan David Apoelada una megalo 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 felicito y de las superlaces que afierrón y de la herida la herida de Niko el dragón y de todos los padres del rock a roll a radio y el mozini ¿qué ha dicho? Pues bueno he tenido que escribir de forma rápida pero algunas cosas fíjate que una de las cosas que a mí me llamó la atención porque he estado muchas veces en Grecia porque María mi novia estuvo viviendo allí un año los griegos no tienen acento tienen el mismo acento que nosotros es como si escucharas un español hablando cosas raras hablando raros los mismos vocales también efectivamente yo lo que he entendido vamos a enviar un saludo especial saludos a España eso lo ha dicho en español escómula Jesús Carlos Marcos Juan David desde Grecia un enorme gracias por sus maravillosos programas que hacéis sobre Grecia muy buenas tardes de Niko's Dragon esto lo he entendido perfectamente y toda la audiencia y del equipo de rock and roll a radio inteligencia musical un poquito controles de griego yo no he entendido nada el gracias y el saludos a España eso era fácil yo creí que se me había olvidado más es cuestión de practicarlo a ver vemos que controlas el griego vale 652-296-996 por favor mandad vuestras notas de audio recuerda todas tus preguntas tendrán respuesta en el whatsapp de la escóbula de la brújula 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 Dejamos Grecia y seguimos viajando por el mundo. ¿México lo tocas desenrollando momias? No, solo son arqueólogos del próximo origen. Es que maya no lo controlo. Soy políglota y polímata. Pero eso del maya se me escapa. ¿Y arqueólogos españoles? Ya sé que no los has tocado de forma directa, pero sí directa. Sí, menciono a Eduardo Toda, por ejemplo, un diplomático español que estuvo trabajando junto con Gastón Maspegó. A él se le debe el estudio de la tumba de Senediem, que es la TT1, la tumba tepana número uno de toda la necrópolis de Luxor, que está en Deryl Medina, el Valle de los Artesanos. Y un tío simpático, un tío gracioso, que debía de ser igual de cachondo que yo. Tiene unas fotografías vestido de momia en el museo de Bulag y tal. Debe de ser un cachondo. Pero en el siglo 19, 20, principios del 20, a España, ¿a qué nivel le colocarías a nivel arqueológico? Muy pobre. Vaya, no tenía ni nivel. No hicimos nada. A ver, aquí en la península había un montón de gente, ¿no? Pero no llegamos a esa exploración universal, tal y como la entendemos. Aunque sí que había interés. Siempre cuento la misma anécdota. Carter, cuando estuvo en España, en el 24 y en el 28, invitado por el duque de Alba, él regaló un juego de diapositivas, de placas de vidrio, de las fotos de Harry Burton, del tesoro de la tumba, ¿no? Y en aquella época, bueno, pues hubo varios profesores que estudiaron un poco el libro de Carter y se hicieron una especie de tour, de gira, por diferentes institutos y colegios por España y el interés que había era muy grande, ¿no? Por el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Pero propiamente he dicho, o sea, arqueólogos así y tal, ahí para descubrir grandes hallazgos. Yo tengo apuntados dos nombres, pero no sé si son españoles o no, igual Patino. ¿Alfonso Caso? No era español. Patino. Ahora hablaremos. Pero suena español. Sí, sí, sí. ¿Juan Cabré? Juan Cabré, ese le traigo yo. Español. Este sí es español, era tu rol. Uno de dos, para mí no está mal tampoco el acierto. Entonces, Alfonso Caso no es español. No, mira, sabiendo y a conocimiento del libro de Nacho, yo lo que he querido hacer es romper una lanza porque estamos hablando de esa zona, digamos, de África, Oriente Cercano, etcétera, etcétera, en parte de Europa. Oriente Cercano, me gusta eso, Near Eastern, como dicen los ingleses. Sí, sí, es la traducción. Entonces, pero había dos extremos, antes también se ha hablado de Mohenjo Daro, ahí en lo que puede ser la zona de Pakistán, India, etcétera, con unas excavaciones sumamente importancia, esas dos ciudades, ¿no? De Arapa, y, pero también por otra parte, era, me gustaría hacer un guiño a esos oyentes que tenemos también al otro lado, o como decimos nosotros, al otro lado del charco, porque estamos hablando, fíjate, de toda la arqueología así más clásica, etcétera, pero tenemos ahí en lo que es América y Latinoamérica, pues por hacer los grandes descubrimientos que se han ido haciendo y que se siguen haciendo hoy en día ya con, ya no de la misma manera tan romántica, porque estamos hablando de imágenes de satélite con el descubrimiento constante de nuevas ciudades, mayas, Google Maps ha quitado mucho romanticismo. Sí, 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 bueno, bueno, y están apareciendo cosas impresionantes, ¿no? Pero fíjate que sí que cuando, bueno, pues, diez años después de lo que sería ese gran descubrimiento por parte de Howard Carter de la tumba de Tutankamón que fue en 1922, diez años después, como digo, cuando en Europa pues ya existía toda esa egiptomanía, estábamos ahí a tope, en México también se están viviendo unos momentos muy importantes por dos razones. Primero, porque ya había terminado esa contienda, esa parte de violencia, había cesado toda esa violencia que había tenido lugar con la revolución y luego también por otra parte porque el país que estaba en vías de desarrollo no era considerado como uno de los primeros países en aquellos momentos, pero sí que gozaba por primera vez de una, de un prestigio internacional porque, bueno, en ese momento estaba teniendo un gran auge en cuanto a ciencias y en cuanto a artes y allí precisamente hay un, surge un arqueólogo, Alfonso Caso, que tú has mencionado porque, bueno, el 9 de enero de 1932, él descubre, él está excavando en la zona de lo que es en Huaxaca, en la zona de Monte Albán y él descubre una tumba dentro de esas excavaciones que es la tumba 7 que supuso un punto de inflexión para la arqueología mexicana y ya que fue, digamos, a partir de ese momento podemos estar hablando del inicio de lo que es la exploración de la arquitectura arqueológica monumental que se da en México con todos los hallazgos que hay, ¿no? Esa tumba, la tumba 7, bueno, esto no lo hemos hablado pero muchos de los casos, no sé si de los que menciona Nacho, de los descubrimientos arqueológicos, pero sí que en algunos de estos grandes descubrimientos hay una gran parte de azar igual que ocurrió con la tumba 7, es decir, en este caso se debió a un mero accidente, un accidente en el que, bueno, pues hay una vaca que se le hunde la pata trasera en un hueco y a partir de ahí encuentran lo que sería el agujero para la tumba, ¿no? Hay varios casos en la historia de la arqueología de burros, caballos que han hundido una pata en un yacimiento. Conviene llevarlos, entonces. Por ejemplo, en Kunran, ¿no? Sí, claro, que encuentran así, de chiripas. Cabras, de todo, de todo. Es el zoo de la arqueología. Sí, sí, pero fíjate, Alfonso Caso, el arqueólogo, él nunca consideró como el hallazgo que, digamos, no podía, o él no consideraba o no le otorgaba ese mérito científico de que estaban excavando en la zona pero en cuanto al hallazgo no le da esa importancia pero sí que lo que él apuntaba es que la labor del arqueólogo se revela en el momento en el que logra no solo encontrarlo sino explicar qué es lo que está, qué es lo que se ha encontrado, ¿no? Y eso es lo que pasa a lo largo de la historia con todos los arqueólogos. Bueno, a él tratar de explicar qué es lo que había encontrado en Montalbán y qué suponía todo eso le costó 30 años de estudios, de análisis tras los cuales, bueno, al final pues sí que dio pruebas contundentes del origen y ahí está la cuestión porque tú antes has dicho Maya, ¿no? Del origen mixteca de todos esos vestigios que se habían descubierto y eso le supuso un, bueno, pues graves problemas de los que luego luego mencionaré pero sobre todo porque cuando se está hablando de más de 500 piezas halladas, bueno, 400 piezas de materiales tan variados como de oro, de plata, de obsidiana, de cristal de roca, etcétera, etcétera, que habían encontrado en todos esos elementos una tumba riquísima que la podíamos comparar casi casi con el hallazgo de la tumba de Tutankamón pues todo el mundo se imaginaba que era cuanto menos pues esas grandes civilizaciones es decir, que pertenecía a los aztecas, a los mayas, a los toptecas, sobre todo por ese centralismo que hay alrededor de estas tres quitando lo que es el imperio inca, ¿no? Y realmente él tuvo muchísimos problemas durante estos 30 años para, ya no solo con la sociedad sino tuvo muchas críticas dentro del sector académico porque decían que no podía ser, que esto de que pertenecía a una cultura entre comillas menor que era la mixteca que había aparecido, había tenido 3.000 años de existencia, estamos hablando desde 1500 a.C. hasta la conquista española. No les encajaba. Pues como que decían que no podía ser. Nos vas a hacer currar ahora. Y entonces, bueno, pues él tuvo, como digo, tuvo grandes problemas. Fíjate, como Howard Carter también hubo, porque Howard Carter cuando hay ese famoso, ¿cómo se dice? el telegrama que él envía a su mecenas, ¿no? Como diciendo, oye, hemos hallado, tal, pues él también envió un telegrama que decía, descubierta tumba más importante América, enviaré detalles, urge, salgan hoy, si es posible, Marquina, Borbolla y Eulalia Guzmán. Lo firmaba Alfonso Caso, arqueólogo, el 13 de enero de 1932. Fíjate, bueno, estaba hablando de Marquina, de Borbolla, eran compañeros suyos, alumnos, grandes arqueólogos también, pero está hablando de Eulalia Guzmán. Fijaros, ahí hay, cabe resaltar en todo el descubrimiento y ahí de, y es un punto de inflexión también por el tema de las arqueólogas, porque siempre parece como que la arqueología ha sido una cuestión de hombres. Prácticamente solo hemos hablado de hombres. Claro, fíjate, menos lo que se ha mencionado. Estamos hablando, digamos, de la antigüedad de la arqueología, que es el siglo XIX. Claro, pero fíjate. Si ponemos a hablar del día de hoy, hoy en día es muy diferente y fíjate, y aquí hubo dos mujeres, como mencionaba en el telegrama, por una parte tenemos a Eulalia Guzmán, que era la asistente profesional de Alfonso Caso, su asistente, y también no se menciona en el telegrama, porque de hecho estaba con ella, que era María Lombardo, que era la esposa. Ambas, bueno, pues lo que hicieron con su trabajo, pues elevaron la categoría de que no solo la, lo que podía ser la arqueología era una actividad masculina, sino que también la podían realizar las mujeres y de una manera sobresaliente. Lo que él consiguió con todos sus esfuerzos, Alfonso Caso, bueno, sabemos hoy en día que la ciudad, todo lo que era Monte Albán, comenzó a construirse unos 500 años antes de Cristo, y que al menos tuvo diferentes periodos, se considera cinco periodos que están, así se han numerado, pues igual que con las Troyas, ¿no? Troya I, Troya II, pues en este caso, pues también la época I, época II, así hasta la quinta, ¿no? Y el otro gran trabajo que él fue es el de reconstruir los edificios que se habían estado esos mega edificios. Él aportó, básicamente, para resumir dos cosas, por una parte, aparte de esos descubrimientos, él descifró esos sistemas de escritura, sobre todo, de lo que es la... que también es una especie de jeroglíficos, los zapotecos, que ahí estaríamos hablando del año 500 antes de Cristo, y también él interpretó otro sistema de escritura, que era la escritura la mixteca, que ellos, bueno, pues realizaban en libros que estaban hechos en piel de venado, etcétera, etcétera, y el que ahí contaban, bueno, pues todos los mitos, el mito sobre los orígenes, la procedencia de la tierra, de los animales, etcétera, etcétera, así como también incluso biografías de los reyes principales o de los jefes que tenían en aquella época, ¿no? Y aparte de esos dos descubrimientos, la herencia que tenemos hoy de este gran arqueólogo, de Alfonso Caso, está en dos vías. Por una parte, yo creo que lo podemos considerar un gran visionario de lo que es la arqueología moderna, ya no digo la... Bueno, moderna y contemporánea, y es él, por una parte, él fundó instituciones que aseguraran esa continuidad dentro de los estudios arqueológicos, por una parte, tenemos la Escuela Nacional de Antropología y también la Sociedad Mexicana de Antropología y también fundó instituciones para proteger el patrimonio que se iba descubriendo todo el patrimonio arqueológico. Ahí tenemos el conocido, el famoso, el INAJ, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia y, por supuesto, el Gran Museo Nacional de Antropología que hay ahí, ¿no? Y, de hecho, hoy en día hablamos de todas estas culturas ya con letras mayúsculas y yo creo que ahí hay Alfonso Caso tuvo mucho que ver porque alzó, o sea, él puso en reconocimiento todo el valor de toda la cultura indígena que había antes de, digamos, la época prehispánica, ¿no? En todos los países siempre hay un padre de la arqueología. En el caso de México está claro que Alfonso Caso fue uno de los que incentivó esos estudios arqueológicos, pero me llama la atención que casi siempre que se descubría algo se decía que era el descubrimiento más importante de América y, por ejemplo, unos años antes el padre de la arqueología peruana que era Julio Tello había descubierto Chavín, por ejemplo, en 1929, había descubierto Paracas en 1925 y también se consideró como el descubrimiento arqueológico más importante de América. Cada sitio tiene su padre arqueológico, me refiero a América y cada uno da importancia a lo que encuentra y a lo que va divulgando. Por no hablar de todo lo que se está descubriendo durante Teotihuacán que da muchísimo juego toda la zona de Mesoamérica. Tú sabes mucho de arqueología, Jesús. ¿Tendrás un libro o algo? Tengo un libro, tengo un libro que se llama Grandes misterios de la arqueología y que, bueno, pues deposito ahí lo que un aficionado como yo ya lo vemos, ni soy historiador, pero digo cosas que a lo mejor no podría decir un arqueólogo o no podría decir un historiador, sencillamente porque me meto a lo mejor en camisa de once varas para comentar las otras teorías que normalmente no se suelen divulgar pero que también suelen levantar expectativas y a veces resquemores. Así que me interesa mucho la arqueología en mis viajes. Busco siempre yacimientos arqueológicos. En este último he estado en Cerdeña buscando como no yacimientos arqueológicos y allí donde voy siempre la parte de la arqueología es fundamental porque en el fondo es lo que nos reconcila con nuestro pasado y si no sabemos un poco nuestro pasado es difícil saber a dónde vamos. Es como ir a ver en la iglesia del pueblo, ¿no? Claro. Y voy a decir que hablando de nuestro pasado y por terminar rápidamente antes de saludar a nuestro próximo invitado Juan Ignacio por favor reivindica el producto patrio. Bueno, pues no le puedo reivindicar mucho porque realmente tal y como decía antes Nacho Ares nosotros no hemos tenido grandes arqueólogos que se hayan ocupado de estos grandes sitios como estos grandes enclaves como Egipto o lugares así. Hoy en día sí estamos hablando del pasado. Hablo en el pasado y tal pero vamos muy pocos. Bueno, parto a dos arqueólogos importantes en España es verdad que hicieron arqueología patria que es el marqués de Miraflores en la época de Fernando VI y luego el que se considera un poco el padre de la arqueología española que es José Ramón Mélida que descubre Mérida entre otros lugares incluso Numancia no descubre sino que excava. Mira que yo considero que el padre de la arqueología al menos como mecenas fue posiblemente Carlos III porque al estar en el reino de Nápoles pero como mecenas mandó la excavación de Pompeya por primera vez y de Pompeya y Herculano pero yo no me refiero a esto me refiero ya a los arqueólogos más cercanos a los que se pringan las manos a los que se han pringado las manos de alguna manera por encontrar un poquito las huellas de nuestros pasados y evidentemente ahí hay que hablar lógicamente del marqués de Cerralbo y de la gente que tenía a su alrededor podría citar a muchos pero entre todos ellos no voy a citar más que a uno porque ya no tenemos mucho tiempo que es Juan Cabrera y Aguiló Juan Cabrera y Aguiló es un señor que nace en Calaceite y que hace sus estudios en Tortosa durante muchísimos años nace en 1882 en el verano y muere en 1947 Juan Cabrera y Aguiló tiene entre su palmarés de alguna manera el descubrimiento y el estudio de lugares importantes en España relacionados con la prehistoria más que con otra cosa con los grandes monumentos pero sí con la prehistoria el caso concreto por ejemplo del descubrimiento de la cueva de los Casares donde con su hija levanta los primeros planos y hace que aquello se proteja o la cueva del Barranco de la Hoz que tú bien conoces porque ya hemos estado muchísimas veces y la cueva de Casares también la conozco luego también trabajó en Ambrona trabajó en Torralba del Moral descubrió de alguna manera los cazaderos de un hombre innominado de hace 400.000 años aproximadamente y algunos otros como por ejemplo Marcelino Sádez Autuola que tuvo una vida terrorífica porque nadie le creyó en vida pensaban que que era simplemente un charlatán hasta que al final se descubrió que él tenía razón con el tema de la camina pero el caso de Juan cuando ya estaba muerto claro pero el caso de Juan Cabrera y Aguilo sí es importante porque este sí que reivindica de alguna manera con sus estudios sobre la cueva del Parpalló con los Casares y con otros sitios de alguna manera la búsqueda de alguna manera de todo nuestro pasado fue miembro de la Academia de la Historia director del Museo Cerralbo hasta que finalmente pues se le despidió del Museo Cerralbo y posteriormente él estuvo ya un poquito a caballo entre la Academia de San Fernando de Real Art perdón de la Academia de Bellas Artes de San Fernando perdón pero luego también su importancia es como de alguna manera precursor de lo que luego vendría después como por ejemplo personajes como Carolina Nonelmas Juan o algunos y tal que han ido encontrando a lo largo del tiempo algunos yacimientos importantes que nos permiten reconocer nuestro pasado arqueológico pero también nuestro pasado paleontológico porque por ejemplo Nacho Ares sabe muy bien que el que estuvo en la creación y en la dirección de la revista de arqueología uno de los primeros yacimientos que aparecen por la creación yo tenía nueve años o diez cuando se creó no seas modesto estuviste también la etapa final pero él sí conoce perfectamente él conoce perfectamente la existencia en Madrid de los yacimientos Areneros 1 y Areneros 2 donde aparecieron prácticamente toda la industrialítica de la época del Siles en España que bueno que no es tan apoteósico como las pirámides pero oye es nuestro pasado y tal y ahí está y con esto me quiero enrollar muchísimo más porque creo que tenemos que hablar con Miquel Aracil que es su momento pues perfecto ya le has dado paso tú a la siguiente entrevista ya que le habéis dado paso que mejor que presentarle vosotros digo yo como no claro hombre Miguel Aracil a ver dentro de la España mágica es uno de los referentes en esa zona que es Cataluña donde él lo ha recorrido todo donde la mayoría de sus libros tienen que ver con esos enclaves de poder con esas fuerzas telúricas con esos lugares donde se percibe donde se siente lo mágico lo misterioso lo cósmico o lo sobrenatural se lo ha pateado y nos sorprende ahora con un nuevo libro en este caso no de Cataluña sino de algo que nos apasiona a todos los que estamos en esta mesa y además que tiene mucho que ver con la temática de hoy que es ni más ni menos esos suspiros de Gaia una guía ecoarqueológica curiosa la palabra y además hay que ponerla de moda de esos lugares de poder del planeta Tierra Miguel ¿qué tal estás? Hola Majote pues muy contento de escucharlos perdona que te hayamos hecho ahí esperar un poco pero como ves en el debate los arqueólogos florecen la primera pregunta antes de entrar de lleno en el libro para ti ¿quién es tu arqueólogo favorito? Hombre para mí sería Eslieman Vaya Mira el mismo que Nachoares Igual ha dicho lo mismo ha dicho a mí me encanta soy muy fan Es que además a Eslieman se le unió sobre todo su afán aventurero e incluso por qué no decirlo si está aquí Ignacio Ares lo sabe mil veces más que yo en algún momento recurrió igual que Evans recurrió a lo que se llaman contratistas en aquel tiempo eran mercenarios albaneses que le ayudara a proteger los enclaves que es una cosa bastante importante para mí a la hora de proteger una excavación en aquel tiempo y en este libro pues bueno te has lanzado a la piscina arqueológica te has salido de tus límites geográficos de Cataluña en absoluto yo tengo 60 libros publicados de los cuales solamente 20 son sobre lugares mágicos de Cataluña los otros 40 son de 50 visitos diferentes me refería a que como que eres un icono de esa Cataluña mágica y por lo tanto de esa España mágica que hay que recorrer y que hace falta investigadores abezados como tú que se lo van pateando para luego contarnos los dólmenes las ermitas los símbolos que has ido encontrando por distintas partes con lo cual y además has hecho rutas también por esa Cataluña mágica misteriosa y a veces maldita y cuando hablamos de ese malditismo una de las cosas que me llama la atención de tu libro de estos suspiros de Gaia es que así como hablas de que hay lugares que tienen esa energía telúrica hay otros lugares que en lugar de emanar pues vamos a llamarlo energías positivas emanan energías negativas ¿es así? Sí, totalmente pero además estoy totalmente convencido ¿no? piensa una cosa hace treinta y tantos años cuando empezaba a escribir libros una vez mi editor José María Merín y Jaquet de Cielo Salvo reciente me pidió un libro sobre el mundo esotérico de los nazis cuando eran las épocas en las que se escribía máquina y cuando tenía medio escrito cogílo tiré de todos los papeles a basura pero lo que me quedó grabado es que aquella gentuza sobre todo las divisiones panzer blindadas las divisiones panzer blindadas en muchos casos estaban acuartelados en lugares que los esotéricos o pseudoesotéricos especialistas que tenían los nazis sobre todo los limpiabotas que tenía Himmler que no Himmler acuartelaban a sus divisiones acorazadas en lugares donde se consideraba que eran lugares malos lugares negativos donde se cargaba la gente hablando en plata o coloquial podríamos decir que se ponían de una mala leche tremenda entonces aquí bueno a nivel de España y como español que soy a nivel de España tenemos muchos y a nivel de Cataluña en otros libros he hablado de algunos he hablado de algunos y además lo he visto yo por ejemplo uno si me permitís mencionar solamente uno en los 32 años que me pasé en la zona del Camp de Creus buceando yo soy su patinista pude ver uno conocer uno que además incluso el nombre ya dice algo se llama Puch no Panic que traducido a castellano sería algo así como un puche y una montaña pequeña de unos 400 metros ese amonte del Pánico aunque después lo han querido cambiar por del Peni que no tiene nada que ver con el Pene y pues allí se han dado toda clase de sucesos bastante trágicos hasta el punto de que allí hay una base militar afortunadamente actualmente nuestra española pero ya allí habían habido sucesos descontrolados entre soldados que haciéndole imaginaria hacían alguna que todos hemos hecho chupado imaginarias y la tercera era la peor todos hemos hecho alguna pero les había dado alguna cosa rara y habían tenido reacciones que no se habían explicado y hace unos 21 años aproximadamente con un equipo de una productora alemana que íbamos a grabar una de las cuevas que hay allí con unos grabados en la zona aquella del Punt del Pari delante un lugar que se llama Salta de la Gorga el Salta de la Gorga pues allí en un momento dado un hombre todo esto el típico alemán el teutónico tedesco enorme o sea que pero borachón llevaba la cámara en un momento dado tuvo una reacción rara y estampó supongo que pegaría un reniego en alemán que no te sabes como se acabaría diciendo hausen y ya está tiró la cámara contra el suelo se armó dentro del equipo de filmación en alemán se liaron una tangada tremenda como yo en alemán solo se decían a cuatro palabrotas no me entero de lo que era pero después sí que fui testigo que aquel chaval era joven tenía unos 28 o 30 años en cámara que estampó la cámara contra el suelo en ese lugar del único negativo que ya incluso los payeses ya no les gustaba abandonaron las casas de aquella zona ya hace más de un siglo pues allí aquel hombre reconoció después me lo tradujeron que le había cogido algo raro había notado un cabreo tremendo sin motivo y había lanzado se había reaccionado violentamente cuando el tío el hombre aquel era una persona muy pacífica o sea hay lugares que te llaman a la negatividad y a los positivos ¿podrías resaltar alguno? si hombre muchos muchos o sea desde no hace ni dos meses me comentaba un ingeniero de una empresa muy muy conocida de telecomunicaciones española que había estado haciendo el laberinto de Chartres en Francia y el hombre que es como yo es ateo y él como científico yo lo soy es bastante escéptico decía que se había llenado una paz que parecía que la evitaba ¿no? y ese pongo Chartres porque es el típico que se habla del laberinto de Chartres pero por ejemplo hay lugares en Montserrat yo escribí hace muchos años estando en Carma 7 coordinador de redacción empecé a escribir un reportaje sobre los misterios de Montserrat que acabó siendo un libro un clásico mío y hay lugares ahí en Montserrat que notas una paz espiritual tremenda y hay otro hay otro que el prologuista de este libro que de Itenia Fuente Blanco es el doctor Luis Miguel Domènech profesor de geología de la facultad de geología de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Politécnica de Cataluña porque quise que lo hiciera aparte de que fuera amigo mío igual que tú Jesús me has hecho algún prólogo a un libro mío siempre me gusta sean Javier Sierra o quien sea pues además quería que fuera alguien que siendo geólogo científico no creyera en esto aunque estuviera investigando el tema como científico y me lo hizo y lo hablábamos del tema de ir a unos lugares concretos donde se notaba una fuerza algo que los científicos lo miden e intentan medirlo todo con aparatos yo que no soy científico y que soy bastante escéptico en algún sentido hablábamos de un lugar telúrico formidable que ya en Cataluña lo di a conocer hace muchos años se llama Alzalda de las Escaulas es una cascada en pleno Empordán muy cerca a pocos minutos en coche relativamente de Cadaqués o de por la selva y hay una cascada tremenda con unas cuevas con una serie de construcciones religiosas del Alta de la Media siglo IX aproximadamente unas edificaciones ahora que hablabais de temas arqueológicos unas edificaciones en el río La Muga que sería la frontera en Vasco hay palabras en Vasco allí en aquella zona que son únicas en la península ibérica pero en cambio sí que están en Menorca una especie de tablas perdón de tablas de navetas están sumergidas yo me sumergí en una yo soy sumanista ya lo he dicho me sumergí en una y dicen que es de origen romano o sea lo tiene todo todo y aparte varios megalitos tiene todos los factores para ser un lugar telúrico y lo es la cascada las cuevas que hay detrás de la cascada y todo y cuando vas allí notas una paz tremenda y además un silencio que en aquella zona siempre es agradable Miquel soy Juan Ignacio Miguel no me cambies Miguel como tú quieras no le cambies el nombre ni en catalán o sea que soy catalán pero ni en vasco ni en catalán yo soy Juan Ignacio ya tengo Juan Ignacio escúchame has incluido en este libro dos lugares que sabes que son especiales para mí desde hace ya muchísimo tiempo el único uno es Río Lobos la ermita San Marto Lomé y el otro San Juan de la Peña ¿cómo consideras tú Río Lobos? ¿a ti te parece que es quizá posiblemente telúricamente uno de los lugares más potentes que existe en la península ibérica? Pues mira te lo voy a decir muy fácil para mí es un lugar telúrico tremendo para mí pero este científico que te digo el doctor Luis Miquel Doménez que estamos hablando de un profesor de geología de la facultad de geología este señor cogió un laboratorio móvil de la universidad se fue con una serie de aparatos que yo los menciono en el libro aparatos científicos y se fue a Río Lobos donde ha estado varias veces una de ellas estuvo con vosotros estuvo con Jesús con Canales con vosotros en una de estas excursiones que hicisteis que subió con su esposa que es la vice de la facultad de geología y bueno estudió allí haciendo unas pruebas a nivel científico porque las fuerzas telúricas los aparatitos en el último capítulo del libro lo comento comento exactamente lo que él me dijo porque yo de aparatito científico el tirachira como máximo entonces encontraron un mínimo un mínimo de lo que ellos consideran estas fuerzas telúricas pero algo encontraron pero vale que esta gente iba desde un punto de vista totalmente científico con aparatos lo que sí que es verdad es que a nivel personal se encontraban fabulosamente allí vosotros sabéis más que yo del lugar de Templario la ermita y toda puñeta pero lo que está claro es que llevando los aparatos aquellos algo encontraron poco pero algo científicos como racionalistas y al ser racionalistas a veces son incluso un poquito escépticos ¿sabes que trata de moda ser escépticos de ovnis y esta cosa? ellos son escépticos por científicos y algo encontraron los aparatos algo dieron de que existía de allí algo de fuerzas telúricas poco pero algo dieron bueno pues lugares de poder lugares que emanan positividad lugares que emanan negatividad como habéis comentado durante estos minutos los podéis encontrar en los suspiros de Gaia en toda la bibliografía en general de Miguel Alacil que ahora que es época de regalos es buen momento para recomendarlo en las próximas semanas se van a comprar muchos libros y por qué no los de Miguel Alacil pueden ser unos de ellos Miguel gracias por acompañarnos hoy aquí en la escobre de la brújula gracias a vosotros un abrazo telúrico y muy fuerte gracias Miguel como conclusión Nacho hay una pregunta que llevo un rato queriendo hacerte hemos hablado de grandes nombres grandes lugares grandes gestas grandes descubrimientos grandes hazañas de parné como andaban porque todo este curro tenía que estar bien pagado no te creas vaya hombre muchos lo hacían por amor al arte y tampoco con esa pretensión económica ya te digo yo creo que salvo Sliman que iba a lo que iba que iba a lo que había que era rico y tenía el dinero por castigo el resto bueno pues vivían de casi al día a día y con una idea muy clara de que lo que estaban haciendo más que tener un bueno pues un por ello un beneficio económico era un beneficio me atrevería decir casi que humanista por el conocimiento que estaban sacando de todo ello lo que pasa es que bueno también contaban algunos de ellos como Howard Carter con grandes mecenas desde luego hombre nadie trabajaba gratis ya te digo que no eran tontos pero vamos tanto este Champollion como Vivant Denon antes que él Henry Laird Henry Laird por ejemplo se quejaba del dinero que le daban incluso los del museo británico le daban menos dinero que recibía por Emil Bota del museo del Louvre había esas luchas internas decía yo con este número de libras tan pocas libras no puedo hacer absolutamente nada y mira el dinero que le están dando a Bota para encontrar otras cosas en Mesopotamia bueno el dinero era un elemento más no el más importante se confirma entonces que si quieres ser millonario ni arqueólogo ni locutor de radio ni escritor que también se dice mucho lo cual demuestra que Nacho Ares si ha venido a esto es por el enorme bagaje humanístico al que se ha referido anteriormente pero yo soy millonario soy millonario pero no por estas cosas ahora me cuentas como gracias Nacho una vez más por estar con nosotros aquí en Escóbula muchísimas gracias ha sido un verdadero placer y lo estaba pensando ahora es que estoy tan a gusto aquí en la Escóbula en este estudio que es donde también hago con Jesús ser historia que desde luego estaré encantado de venir las veces que me invito no pero no te vayas muy lejos porque me tienes que contar me tienes que contar esto de ser millonario cómo funciona y cómo las mujeres me tienes que contar porque esto me interesa puedes escucharnos y leernos en redes sociales busca La Escóbula de la Brújula en Facebook Twitter y Youtube Nosotros hablamos de lo nuestro Jesús tú puedes ir introduciendo el cuento y estas cosas Sí, sí, sí yo lo voy introduciendo pero bueno Nacho sigue contándome pero si sabes al final cuál es la piedra roseta de hacerse rico decídmelo ¿Ves lo que estoy intentando investigar? ¿Algo de arqueología del dinero? Pues mira le estaba comentando antes a Nacho a micrófono cerrado si había algún epitafio de esos sonoros importantes grandilocuentes de los arqueólogos porque también lo hay yo sé que en el caso de Juego del Cártel algo pusieron muy relacionado también con sus descubrimientos en Egipto y este cuentecito que he traído que es un micro relato además de Augusto Monterroso que le conocéis todos muy bien para mí es uno de los grandes cuentistas en el buen sentido de la palabra que hemos tenido era hondureño pero se nacionalizó guatemalteco y él pues escribió muchos de estos cuentos que eran fábulas él reivindicaba la palabra fábula porque decía que en estos cuentos hay siempre una enseñanza oculta que es un poco lo que yo intento traer aquí con los cuentos de Callejo y bueno aparte del famoso cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí que se ha hecho ya cerlebérrimo era el más corto en su momento hasta que ya ha habido cuentos muchos más cortos un día tenemos que hacer un poco un ranking de los cuentos más breves todavía que este que acabo de decir y he traído uno uno que él mete dentro de su obra La oveja negra y demás fábulas una obra que publica en 1969 y que tiene que ver con epitafios y entonces me pareció tan interesante porque encaja perfectamente lo que hemos dicho en estos epitafios que se hacían a las grandes personalidades o grandes historiadores o arqueólogos para que quedara por la posteridad y él hizo un micro relato basándose en esto hasta el punto que él lo titula Epitafio encontrado en el cementerio Monte Parnaso de San Blas pues vamos a escuchar el epitafio pues vamos allá Escribió un drama y dijeron que se creía Shakespeare Escribió una novela y dijeron que se creía Proust Escribió un cuento y dijeron que se creía Chekhov Escribió una carta y dijeron que se creía Lord Chesterfield Escribió un diario y dijeron que se creía Pavese Escribió una despedida y dijeron que se creía Cervantes Dejó de escribir y dijeron que se creía Rimbó Escribió un epitafio y dijeron que se creía Difunto Yo ya sé cuál voy a poner en mi tumba Metió un gol en su liga de barrio y se creyó Cristiano Ronaldo Todos hemos pasado por eso Siempre no hagas lo que hagas Dijeron Siempre Siempre Y si haces lo contrario dirán también ¿Qué? También Por eso No he querido como veis sacar yo mi moraleja Cada uno sabe la suya pero yo creo que ahí Monterroso da directamente en la diana dan el clavo de muchas cosas y me parece precioso esta semblanza de epitafios Yo no sé aprovechando todavía que Nacho no se ha ido Le llamo Llámale Llámale Nacho vuelve Llámale Pues sí Estaba tomando nota ahora que te estaba escuchando del texto del epitafio que cubre la lápida que es una lápida moderna que se le hizo en el año 92 no es la original que estuvo muy deteriorada durante mucho tiempo porque la figura de Carter por desgracia ha sido olvidada y ha sido recuperada en los últimos años Bueno pues él tiene ahora en su tumba la copa bueno el texto que aparece en la copa del destino que es una de las copas que él encontró en la tumba de Howard Carter la tumba de Tutankamón y que ahora podemos ver en la lápida de Carter y dice así que tu espíritu viva durante millones de años tú que amas Tebas sentado con tu rostro mirando el viento del norte con tus ojos llenos de felicidad es un texto realmente maravilloso que nos hace viajar 3000 años en el tiempo desde la época de Tutankamón hacia mediados del siglo XIV hasta la época contemporánea con dos personas que sin saberlo el destino hizo que se encontraran y ahora vaguen de la mano por esa montaña tebana tan hermosa basándome en este texto que vuestros oídos escuchen durante no sé si millones de años porque no sé si va a dar pero durante un buen tiempo y llenos de felicidad también tanto la escóbula de la brújula como ser historia como no ahora sí que sí Nacho gracias muchísimas gracias a vosotros un beso fuerte voy a ir hoy de derecha a izquierda porque me apetece Carmen Fernández gracias por estar hoy de nuevo aquí gracias a vosotros yo creo que hoy nos hemos quedado con los pioneros de la arqueología siglo XIX principios del XX el romanticismo y no hemos encontrado muchos españoles allí pero si nos venimos al presente que decíamos antes encontramos muchos y encontramos en España yo creo un patrimonio histórico espectacular ya no sólo de las civilizaciones sino remontándonos atrás y es que España si es pionera en algún campo sería en la paleontología y sería gracias a nuestros yacimientos vamos a Tapuerca y el Sidrón yo creo que eso da para unos cuantos programas y para resaltar el nombre de personas a las que probablemente no conozcamos que están duramente trabajando a día de hoy en este terreno tan apasionante y todos estos descubrimientos Juan Ignacio te los ha recorrido tú gracias una semana más yo solamente quiero dar un homenaje desde aquí a una gran arqueóloga española que es Ana Vázquez Ois que es muy amiga nuestra y con eso me despido por esta noche que es amiga nuestra que es amiga nuestra lo sigue siendo ¿no? vale Jesús Callejo muchas gracias gracias a ti gracias a vosotros gracias a Nacho gracias a la arqueología gracias al mundo gracias a la vida yo me voy a volver a enrollar David he estado muy a gusto esta última semana me ha quedado bien la piel ¿te enrollamos otra vez? ya lo hago yo solo que no me fío mucho no te preocupes Carlos Higueras y Jesús Blanquiño siguen ahí al otro lado de la pecera sí, sí hombre Carlos todavía sigue ahí con las vendas con lo cual cuando venga tendrá 25 años y Marcos ya vendrá vamos hecho un pincel más Marcos tiene ya pinta de jovencito con las vendas va a acabar él con los pañales pero mientras me envuelvo de nuevo es que escuchándote la semana pasada me ha quedado un ¿puedes cerrar tú con tu frase? que me he quedado con venga te la cedo no, no, no no queda igual que yo diga tratad de ser felices e ilustraos si no es con tu voz a ver si venga a dúo venga una dos y tres tratad de ser felices e ilustraos hasta la próxima semana